Bienvenidos a un nuevo podcast, Vía Real Podcast, episodio número 6. Hoy tenemos invitado a nuestro compito Eri otra vez, di hola Eri, di hola Eri, te dedicas wey, y hoy tenemos invitado a nuestro primo el Naim, el troquilla, el chiquito, el más chiquito, introdúcete wey, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Naim García. A nadie le importa wey. El favorito. Ey, ¿por qué está cambiando tu voz Naim? ¿Qué pedo? Soy el favorito. Es curar, no es cierto. Miren, para que se puedan, no vamos a tener una bajada, pero así nos llevamos, es la cura y así es el cotorreo con nuestro primito. Bueno, primotes, ¿cuánto mides? 1.90, para todos y todos. ¿Y qué edad tienes? 22 años. Es una máquina. Pero bien vivido, ¿no? Ay, boquillo. A ver, sácate una frase. ¿Cómo te sientes Naim? Me siento muy cómodo, muy a gusto y ansioso de empezar. Bueno, es bueno estar en estado de comodidad, letárgico, zona de confort wey, no es bueno. No, estoy muy inquieto, estoy muy ansioso. Ah, muy bien. Sí, canalízalo nada más. Felicidades, yo me diga. Uno más. Pero bueno, ya mucho cotorreo. Este, ahorita, como siempre, nos metimos a la tina de hielos. Icepad. La mera verdad, ¿quién estaba de culo wey, la neta? El Eri. Ah, me van a decir culo. Apúntenlo ustedes. Me están diciendo culo, culo. No, 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 al contrario. Cotorreo, es cotorreo. Poquito. ¿Se te hace? No, la verdad sí se metió. Pues mira, el Icepad, dijimos, meterte al Icepad después de ir al gym, no tiene muchos beneficios, más que pues te quita lo adolorido. Le pegamos sin cabrón hoy en la pierna, ¿no? Le pegamos pierna hoy, mucho morrín. Pero, pero. Pero. Vamos a grabar un podcast. Ajá. Y hay una regla por aquí que. El que entra al depa se tiene que meter al Icepad, güey. Y el que va a grabar se tiene que meter al Icepad, ¿verdad? Sí, o sea, siempre vamos a grabar un podcast y de ley tenemos que meternos al Icepad. Es como necesario para poder dar el mensaje y ahí todo, cada quien hace su oración a su tiempo, momento, cada quien lo hace solo. Y pues se lo ponemos a manos de Dios, que todo lo que digamos sea bueno, articulado, que tenga sentido y más que nada pues que aporte valor. Eso es lo que queremos dejar. Sí, hay cotorreo y todo, pero más que nada, si no, vamos a ir a temas poquito densos. Y vamos a tratar de dejar nuestro granito de arena a cada uno porque somos aquí cuatro individuos que trabajamos en equipo. Ahora sí que siempre andamos como, este es el squad, este es mi círculo y de mi carnal y de Lery y de mi primo. Somos nosotros y un primo más o un amigo más y hasta ahí. Entonces pues vamos a tratar de darles el mayor valor posible. Siempre llegamos, cuando llegamos al gym, parecemos pinche manada de lobos, güey. Todos extasiados acá, con pre-workout, güey, Icepad. Ya sé, güey. Y siempre ponemos la rolita del Jeffside, ¿te acuerdas las rolitas de ese bato? Sí, moro. Siempre le damos de que cantándolas así, güey. Pero sí, aquí pues la mayoría, este, pues nos vemos diario, ¿no? Casi todos los días. Cada dos días mínimo, sí. Sí. Mínimo nos vemos para ir al gimnasio. Ah, de Lery. Mínimo. Mínimo. Trabajo, gimnasio, Icepad. Podcast. Ey, el sailing que pedo, güey. Sailing. Ah, pues de hecho... 24-7. Ey, ahí vamos, el siguiente podcast, no, bueno, no, el siguiente va a ser en Big Bear. Nos vamos el sábado a Big Bear. Este, vamos a esquiar allá y vamos a pasar la Navidad. Y el siguiente podcast, después de ese, el número 9, lo queremos hacer en el velero, güey. Ya está casi, le estamos planeando para hacerlo en el velero. Vamos a traer, este, un poquito más de invitados. Y, pues sí, vamos a tratar de hacerlo mientras se mueve, güey. Exacto, a ver cómo, si Dios permite el clima. Ah. También. Sí, es cierto. También. El viento, ¿no? Sí, ¿no? El clima, que no hay tormenta. Oye, entonces, ¿les ha tocado en lluvia? A mí ya me tocó en lluvia, güey. El Víctor tiene una historia bien loca, güey. Sí, güey. De hecho, ¿la contaste? Sí, de hecho, esta es la historia, güey. Hace de cuenta que era mi primer certificado, ¿no? Y era mi último día, güey. Ya había pasado el examen de escrito. Y la última era como las pruebas de cómo estacionarte y todo el pedo. Cómo estacionar el barco. Era tu prueba final. Sí, güey. Cómo estacionar el barco y la chingada. Porque sí, en el velero sí tiene su pedo, güey. O sea, no es tan sencillo como la gente piensa, güey. Entonces, estacionarlo sí es lo más difícil, en realidad. Y ese día era lo del huracán... ¿Catrina? El último. No, esa madre. ¡Hillary, Hillary! El Hillary, güey. No terminó siendo... Era el Hillary. Y me acuerdo que el Naim le habló en las seis de la mañana. Pues la clase empezaba a las ocho, güey. Y el vato... No, güey. ¿Sabes qué? La neta no voy a ir. Y yo... Güey, cabrón. Es el último día, güey. No seas mamón. ¿Por qué no vas a ir? Y este, güey, de qué... No, es que... Va a estar... Va a estar el Hillary, güey. Oye, tú también tenías un prueba final. ¿A cómo te la vendieron? Sí, era el mismo día. Pero a cómo la vendieron, el cielo se iba a caer. Entonces... Sí, no. En realidad... O sea, también... También la gente exagerando de que yendo a Costco, comprando como si fuera como lo del COVID otra vez. Una contingencia. Sí, pero le exageraron demasiado, güey. ¿Y no fui? ¿Fuiste? Y yo fui, güey. ¡Oh, no fuiste! ¡No fui, güey! O sea, tripé que me dejó abajo, güey. Me dejó abajo mi propio primo, güey. De hecho, ni siquiera es mi primo este vato, güey. Primo lejano, güey. Pero, a segundo de que sí, llego y empiezo a hacer el... Pues de que estacionarme y la chingada, güey. Y empieza acá a llover. Pero también, o sea, en realidad, siendo honestos, no era... O sea, era una lluvia fuerte, güey. No era para hacer el examen. No era para hacer el examen, pero sí estaba fuerte la lluvia. Y el coach ese que me estaba entrenando, le dije... Ya, güey, qué pedo, si no... ¿Ya estuvo o qué? No, 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 no vamos a terminar, güey. ¿Y yo de qué verga, cabrón? Y ahí, pues ya... De hecho, sí tuvimos que terminar un poquito antes de que se acababa a las 5 de la tarde todo el pedo, güey. Y se acabó más o menos como a las 3. Pero yo andaba acá ya con de que... Con la chamarra y acá... ¿Dondeaba acá? Sí, lloviendo y la chingada estuvo, perro. Y eras tú y el instructor, y ya. Y su hijo. Y su hijo. Éramos 3, güey. Y éramos literalmente el único barco en la bahía, güey. ¿Neta? Sí, yo volteaba a ver y dije, verga, no hay nadie. Y no andeaba acá. Sí, y no andeaba, pero... De hecho, allá atrás, en tu cámara, se va a ver... Probablemente estás por allá atrás, por la bahía. Pues aquí estás bien cerquita del departamento donde hacemos el velero. Pero sí, el siguiente podcast, no, el de 12 episodios más y lo vamos a tratar de hacer en el velero. Si Dios quiere. Sí, se va a armar. ¿Y tú ya hiciste tu prueba o no, Nay? Sí, claro, lo hice una semana después. Me metieron muchísima culpa, la neta, sentí mucha culpa. Con solecito y todo. Sí. Nada que ver con el capitán Víctor. Tuvo que pagar a lobo el tonto este, güey. Y... No, se sentí culpa y dije, no, hubiera ido, ¿no? Obviamente. Lo tuve bajado como tres semanas. Sí, a partir de ahí dije, no, ya. Nomás, noticias, no te creo nada. Y... Certificado estoy. Bueno, este, ahora yo creo que ya hay que mover a, movernos hacia las preguntas. Parvalo. Que vamos a lo que vamos. Sí, a lo que vamos, las preguntas que nos han hecho esta semana. La primera que nos habías mandado es... Johnny Fab S, güey. Masturbarse sin eyacular, ¿qué tan malo es? A ver, empezamos contigo. Pues, yo siento que... Si te masturbas y no eyaculas, obviamente también te sirve para durar más ya en el sexo, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo más como por ese lado de que... Si no eyaculas, pues puedes durar más. Estás practicando para durar más en el sexo, en el acto, güey. Porque también hay unos truquillos ahí de que... Te masturbas y ya te vas a venir y ya... No le jales el pescozo al ganso. Retención. Ajá, y retención. O sea, lo retienes, lo retienes. Y según esto... Yo no lo he hecho personalmente, pero según esto dicen que te ayuda a durar más ya cuando estás en el acto, güey. Eri. Pero no sé si sea bueno o malo en realidad, güey. Güey, pues hay que empezar con el nombre, güey. Dice nofap y el vato está preguntando. Este güey no se masturba. No, 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 yo creo que... Nada, masturbarse sin eyaculas. Yo creo que para empezar, masturbarse es malo, brother. La verdad, no sé qué andas jalándole y jugándole al chingón, güey. A ver si no me vengo, güey. Sí, tiene sentido lo que Víctor dice. Puedes practicar la retención de semen, pero la neta yo no te recomiendo masturbarte, güey. Para nada, en lo absoluto. Güey, fíjate, ahí no te voy a la contraria, pero yo siento que masturbarte viendo pornografía es el pedo en realidad, güey. O sea, la pornografía porque estás de que... Programando el morbo, ¿no? Sí, estás viendo una morra, te estás imaginando todo. También cuando te masturbas, pues obviamente como que te imaginas, pero siento que es un poco más natural a estar viendo pornografía. O sea, te jalas el pescueso, güey, te vienes y todo el pedo y te sientes bien vacío de que... Pues yo no estoy... O sea, no tengo morra acá. Sí, sí, sí. Te sientes como... Pero en realidad, no estoy diciendo que sea bueno masturbarte. Nada más que yo siento que masturbarte viendo pornografía, ahí es cuando tú ya le estás metiendo caca al cerebro, güey. Sí, güey, güey, güey. Eso es lo que yo opino, güey. Había leído por ahí que... Para empezar, que le dicen chi a la energía sexual. No sé si en una parte de Asia. Y el masturbarte sin venirte, estás como trayendo la fuerza porque estás como alimentando esta parte masculina que hay dentro de ti. Y al momento de no sacarla, te das como un plus de una fuerza. Entonces es lo que muchas veces hacen en Asia. O hacían, pero sí. Había leído por ahí, por algún lado. Sí, de hecho, de lo que dicen ahí, agregándole, tienes 100% la razón. Se le llama semen retention, que es retener el semen. Y, por ejemplo, si viene el concepto de los chakras, que son de que diferentes colores. El primer color es survival, ¿no? Que es rojo, sobrevive. Después de ahí va el naranja, que es la sexualidad. Entonces, cuando ya sube entre el rojo y el naranja es la sexualidad. Dicen que si tú retienes el semen, hasta puedes, o masturbándote o teniendo relaciones. Si retienes el semen, hay un tipo de meditación. Está medio hondeado de hippie, ¿eh? Pero esto es verdad. Hay un tipo de meditación donde lo retienes y empiezas a cerrar los ojos. Y piensas en que todo el semen que tienes guardado, lo subes hasta arriba. Y dicen que llega tu glándula pineal, que se llama pineal glen en inglés. Y eso es como un... te transforma todo de N. Esto es más como... De hecho, esa glándula que dices, güey, es como el lado espiritual, güey. O del lado que esa glándula te hace como conectarte con tu ser superior, según esto. De hecho, acabo de ver un video hoy, o ahorita que lo mencionaste, vi un video de una morra que estaba hablando de eso, güey. Sí. Que es como el lado espiritual o creativo, güey, que... Entonces, si lo saques ya nunca vas a poder estar cerca de ese ser. Sí, porque... Pues es que otra manera de llegar a esa glándula que dices es con respiración. Es lo que estaba viendo, güey. O sea... Wim Hof ayuda, si no es cierto. La respiración te hace como... Es el poder divino, güey. Que, de hecho, Wim Hof no es de él, ¿no? Él lo adoptó. Ah, él lo adoptó de... Sí. No quiero decir la palabra loco... Copiar, pero sí... Lo adjuntó. Lo adjuntó a su método de respiración con el hielo. O sea, él dijo, esta respiración y el hielo van de la mano. Pero, en realidad, lo que está haciendo es él estar elevando sus niveles de adrenalina. Hay varios estudios que prueban que lo que hace Wim Hof con todo lo que es el tema del iceberg, el hielo, etcétera. Ayuda a las personas a elevar su adrenalina tanto, que es hasta mayoritario, a tirarte de skydiving. Si lo haces correctamente. Tarda como media hora. Hay que... Y luego... Agarras tu aire. Haces 30 respiraciones. Agarras tu aire. Y... Y vuelves a agarrar el aire. Y repetir eso como... No, hombre. O sea, round tras round. Y llega un punto donde tienes un control en tu cuerpo y tu respiración. Y ahí entra el punto que tú dijiste, carnal, que es la glándula pinel. Muy interesante, güey. Está súper, súper interesante. Sí, pues de hecho ya están saliendo estudios también que dicen que el... IceFat, güey, ya está hasta más fuerte o te da más endorfinas y dopamina que la cocaína, güey. Ah, creo que... Que dos horas después ya te sientes como... Porque la cocaína es instantánea, güey. O sea, te pedas un pase y ya andas todo loco. Pero según esto, están saliendo estudios que dicen que cuando te metes al IceFat, tu dopamina sube bien, cabrón. Pues, güey, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? Sí, despierto, vivo, vivo. Obvio, te sientes vivo otra vez. Y ahí después de dos horas... O sea, el efecto te dura hasta dos horas. La cocaína te dura 15 minutos. 10, 15, 20 minutos. Y el rush. Y el rush también. Pero sí, de hecho también en métodos de respiración hay una forma de entrar a hipnosis que es... Haciendo esos métodos tipo parecido a Wim Hof, que no son 100% de Wim Hof. Durante tiempo más prolongado llegas a un estado de hipnosis. Por la oxigenación que entra a tu cerebro y quedas en un estado... Hipnótico. Hipnótico. Pues así es como te hipnotizas, ¿no? John Milton. El John Milton, cuando yo he oído los shows de John Milton, pues todos hemos ido, ¿no? Sí, güey. De que respira, respira. Y ahí andas como güey. Duérmase. Es que tiene mucho, la neta, eso yo lo considero poquito holístico. La neta, son como remedios holísticos porque lo que hace el John Milton, y él lo menciona en muchos podcasts, él se mete al subconsciente. Entonces, de cierta manera, si tú lo logras hacer a tu propia manera, como haciendo las respiraciones de Wim Hof y diciendo como afirmaciones o tú programándote. Cuando salimos del IceBat, ¿qué dices? Soy un chingón. Yo, de hecho, he estado diciendo... Incluso adentro. Eleva mi testosterona, güey. De que salgo y estoy de que eleva mi testosterona, de que Dios, eleva mi testosterona. Suena bien ondeado, pero en serio, hasta me siento como que más energetizado y ahí entras al lado de tu subconsciente. Y yo creo que cuando haces el IceBat y sales, tienes un grado de poder desmoldear tu subconsciente. Es como una frecuencia. Sales vibrando alto, güey, por default. Y yo lo había mencionado una vez, creo que podcast 3, hablamos del IceBat. Y me acuerdo que al momento, yo dije, güey, al momento que sales del IceBat, te lo juro que siento en la sintonía del amor, de que sí, acá me pongo muy loco, pero estoy muy receptivo. Hoy me dijiste tú, güey, andas bien alegre. Le dije, no, carnal, es que nada más hice el IceBat, ¿sí o no? Y ese era mi punto. Los chakras son de unos 700 puntos, ¿sí? De 10 a 30 es el punto aquí, el primer chakra. Entonces, te vas sumando para arriba. El IceBat yo creo que te pone en 400 puntos, que es en el corazón, que es el amor. ¿Sí entiendes? Yo creo que directamente te manda ahí y ya es más fácil aprender. ¿Te acuerdas que estudiamos cuando tenemos, empezamos a estudiar? O sea, todo se simplifica mientras haces el IceBat y haces una actividad. Es como fumar mota y hacer algo, pero no fumo en mota, güey. Esa madre no está bien. Pero si hagan algo. Pero si hagan algo. Sí, no fumo en mota. La mota es mala, güey. No te ayuda, no te ayuda para nada. No te ayuda para nada. Oye, cuaca, hoy me mandaste creo un video, era de eso, ¿no? De los chakras, el último, güey. Que el rojo estaba conectado con el mal y el rojo y eso. Y habla del subconsciente, que vienes a las ondas, güey. Sí, claro. La música que escuchamos. Ah, sí, güey. Yo acá retomé mi carnal eso también. ¿Es una frecuencia? Sí, es lo que decía Víctor, la frecuencia, güey. Y mira, va a haber gente que dice que es hippie lulu y mamás, pero carnal, o sea, ponte a pensarlo, güey. O sea, somos energía, güey. Y suena bien de que hippie, lo vuelvo a repetir tanto porque es muy cierto, pero... Somos átomos liderando, ¿no? ¿Quién le pensas? Exactamente. O sea, pones una canción y la escuchas y dices, ¿me aportó algo? De que, no, güey, nada más es como la sintonía, como el tono. Ah, 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 drop, ok, ya. Pero si escuchas música, sé que suena bien chistoso, pero cuando escuchas música cristiana, sientes como raro, güey, de que, oh, como que te da cosa. Y luego como que te entonas a la sintonía y dices, no, está perro, güey, de que... Porque es diferente sintonía, güey, es diferente vibración. Oye, sí, por eso, güey, eso está bien chistoso porque en los países como Turquía, como el Medio Oriente, ya ves que ponen, ah, en las mañanitas. De hecho, esos sonidos son de curación. Y también hace poco estaba leyendo que en las iglesias ya quitaron, están quitando las campanas, güey. ¿Por qué? Porque esos sonidos son de curación, son de sanación, güey. Es que antes eran en las iglesias campanas, güey. Exacto, sí, ya nadie escucha las campanas de las iglesias, güey. De morridos yo sí las escuchaba, güey. Yo también, güey. Sí, agüe. Sí, domingo, güey. Ya va a haber misa, güey. Sí, ya va a haber misa. Si eras el vecino. Momento de curarnos, güey. Sí, casi, casi. Sí, sí. No, 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 pero por eso era como un llamado y ese sonido, esa vibración que transmite las campanas también, según esto, era para sanación, güey. Es lo que estaba leyendo. Vergo. Y que hoy en día ya las están baniendo. Güey, tú ya no escuchas una... No, años. Una iglesia que toque las campanas. Además, como en lugares... Es raro, es muy raro, güey. En el Tíbet curan con sonidos de frecuencia de campanadas. Sí, son similares, sí, cierto. Les cuento algo de chistoso. Antes de ir a misa, yo iba mucho con mi abuelita a la iglesia, a misa. Y mi abuelita antes de ir a misa, güey, ella tenía una colección de campanitas. Y antes de ir a misa... Vente acá. Vente acá con el Eri. Ah, Kali. Sí. Ah, pero... Este... ¿Qué está diciendo Eri? Sorry por interrumpirte. Nada más que se... Se apagó una cámara. Ah, sí. Sigue, Eri, sigue. Lo evitamos. Ah, está súper... No, almadrazos, almadrazos. Continúen. Continúen. ¿Estás diciendo las campanas con tu abuelita? Ah, antes de ir a misa, mi abuelita me hacía... Está raro, güey. Está ondeado, güey. Me hacía tocar campanitas, güey. Antes de ir a misa, güey. Ella coleccionaba campanitas, güey. Y me hacía tocar campanitas, güey. Y luego íbamos a misa, güey. Y era... ¿Neta? Tengo unas colecciones chiquitas, chiquitas de puras campanitas. ¿Nunca te digo por qué? ¿Eh? ¿Nunca te digo por qué? Pues no, me imagino. Ahorita que dice Víctor lo de curación, sanación. Ahora tiene sentido, yo creo. No, pues no. Si me traía vizando, ¿no? Te traía vibrando bien alto. Oye, quiero... Les voy a hacer una pregunta. No de aquí, pero ahorita que estamos hablando de estos temas. ¿Ustedes creen en las vías pasadas? Empiezas con Víctor. ¿Crees que existen las vías pasadas? Yo siento que sí, güey. ¿Por qué? Yo pienso que sí. Pues no sé. Yo también por eso digo que los déjà vu, güey. Cuando me pasa un déjà vu, digo... O sea, es de que, cabrón, pues ya viví esto. No sabes si en realidad en esta vida o en otra vida. Entonces, por eso yo... Más que nada por los déjà vu, yo siento que... Por eso sí, como que... No digo que, ah, reencarnas en perro, reencarnas acá, en un animal. Pero yo siento que sí. Por decir, ahorita nos morimos, nos vamos al cielo. Bueno, de hecho, mucha gente... Y esto va a ser un poco controversial, pero en la Biblia dice que... Bueno, si lees bien la Biblia, carnal, te va a decir que... Si tú te mueres, no te vas directamente al cielo, güey. O sea, si tú te mueres, en realidad, hasta el día del juicio, tu alma va a revivir y te vas a ir al cielo. O tu espíritu, como le quieras llamar, güey. Pero en realidad, está bien loco, güey. Dicen que... Hasta Salomón lo menciona en varios versículos que... Nada más vas a estar en la tumba, güey. ¿Como un limbo? Ajá, o sea, yo siento que va a ser todo oscuro. Y hasta el día que llegue... ¿Tu juicio? Tu día donde... Del apocalipsis y todo eso, ahí es cuando ya vas a revivir. ¿Nieta? Si lees bien la Biblia y el que sabe, va a saber que es verdad, es cierto. En la Biblia está... Mucha gente, oh, ya se murió, se va al cielo. Y yo soy creyente de eso, pero a la vez digo... Pero en las escrituras no dice eso, güey. ¿Se me entiende? Yo no sabía, carnal, güey. Es en serio, güey. Bestia. ¿Y cuándo viene ese día de juicio? Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Y cuándo? Oye, güey, ¿y cuándo viene el juicio? El día todo picado, güey. Está muy interesante, ¿no? Está súper interesante, güey. Güey, lee Ecclesiastes. Ahí te dice... Que los muertos van a revivir... No me quiero equivocar, carnal. Ya tiene rato que leí esas partes, pero... Hay varios versículos en la Biblia donde hablan de eso. Que hablan referente a eso. Referente a eso de que... Te vas a... O sea, vas a estar enterrado, vas a estar muerto por completo. Pero el día del juicio, el día después del apocalipsis, todo eso... Ahí es cuando vas a resucitar. ¿Crees que por eso cuando los funerales los toman tan en serio? De que... Por eso a un funeral... O sea, le echan tantísimo dinero. ¿Usted cree que tenga algo que ver con eso? Porque de cierta parte estás descansando ahí, güey. Si me entiendes, de que sí influye. Pero tú... O sea, por decir, tu espíritu no está ahí, güey. Entonces, también por eso digo, ok, si te mueres, ¿qué pasa con tu espíritu, güey? ¿Sí me entiendes? Por eso a veces digo, ok, sí, te vas al cielo. Pero ya leyendo bien las escrituras... Y fíjate, eso me lo dijo un pastor. Me lo dijo un pastor de que mucha gente piensa de que... En realidad mueres y vas al cielo, pero en realidad no es así. Hay una cosa en medio, ¿no? Pues, o sea, en pocas palabras me dio a entender que hasta ese día tú vas a resucitar y va a ser tu día de juicio y ahí va a decir, sí, tú puedes entrar y tú no puedes entrar. Así, en pocas palabras me dio a entender eso, mami. Sí. Pero, fíjate, también por eso ya vienen los fantasmas, güey. Igual y sí, el espíritu se queda aquí, ¿sí me entiendes? Terrenal. Terrenal, güey. A lo mejor algo paga, ¿no? ¿Quién sabe? Es que, de hecho, hablando de esto, hay muchas personas que tienen los dones de ver a entidades. O sea, cada quien hace con diferentes dones y hay gente que se le da ese lado. Como que pueden, dicen, tú tienes alguien a tu lado, güey, un ángel. Hay gente que si tú tienes dos angelotes bien grandes a tu lado, güey. Tú tienes a alguien negativo a tu lado. Hay muchas personas que hacen esas interpretaciones y luego dicen, ve, te va a tocar. O sea, si no es que me equivoco, carnal, todos tenemos ángeles a nuestras espaldas, ¿verdad? Pues, no sé, no sé, no sé, en realidad es algo que no, no sé. No es algo que he leído en la Biblia, no lo sé. Es que hay muchas teorías como que todos tenemos de que ángeles atrás cuidándonos, sean familiares o personas cercanas a nosotros. Yo sí creo que tenemos personas o entidades que nos cubren, que nos protegen. De cierta parte son representantes de Dios y Dios necesita ayuda. O sea, de eso de cajón, ¿no? Y muchas veces, muchas personas que están vibrando bajo no tienen ese apoyo como uno quisiera. ¿Sí me entienden? O sea, muchas veces hay gente que tú dices, güey, ¿por qué esa persona no cambia? O porque siempre está vibrando tan bajo. Es porque no tienes ayuda, porque literalmente viene el tema ahorita. Están viendo pornografía, están viendo cosas obscenas que no los ayudan a mejorar o no hacen una progresión productiva para mejores hábitos. Y creo que es muy importante que siempre estés ultraconsciente de todo lo que estás haciendo. Porque sí, somos humanos, pecamos, la cagamos. Pero es muy importante que sepas detectar de que, ok, no lo tengo que repetir, güey. De que la cagué, pero no tengo que repetirlo, güey. Tengo que mejorarlo. Como una actitud más progresiva, siento que se necesita hoy en día para los morros, güey. La neta, güey. Pero eso también viene mucho de la parte de la humildad, ¿no? Porque creo que si tal, güey, por medio, que crees que no la cagas en nada y siempre tienes la razón y Dios, o sea, si estás viendo que tienes que tener muy bajo el ego y ser muy humilde contigo mismo para aceptar tus errores y saber que te estás equivocando y mejorar en eso, ¿no? Sí, sí. No, en efecto sí, pero apunta a pensarlo. Sí se requiere un grado de... Y esto lo vi el otro día en un podcast de que ten un poco de orgullo. Y sé que había en la Biblia que el orgullo no es bueno, pero ten un poco de orgullo para decir, besé lo que valgo, no la voy a cagar, güey. Porque si eres débil y dices, no, pues que la cago, ay, Dios me va a perdonar, Dios me va a perdonar. Sí, Dios es, me va a perdonar. Todo va a estar bien. ¿Cuándo vas a poner tu lección? ¿Cuándo vas a decir, ok, voy a pasar esta barrera de no masturbarme tanto, güey, de dejar de ver porno, güey? Porque gente recae, es como una droga. La gente recae, regresa y regresa y regresa. Y si haces un lapso de tiempo, te quedas, no cambiaste nada, güey. O sea, no has mejorado nada y tu estrategia de pedir perdón no ha funcionado, güey. Claramente tu estrategia de me arrepiento y perdón no ha mejorado, güey. Tiene que haber mínimo un grado de... Tienes que trascender de ese problema, no tienes que... Si te quedas estancado, esta vida, y yo creo, hablando de las vidas pasadas, yo creo que te quedas estancado y tu misión de vida es progresar de esos problemas que se te están topando ahorita. O sea, eso es tu misión de vida, es mejorar. Ok, tienes 10 pedos, mejora 8 mínimo, güey. Esta vida, güey. No vas a ser perfecto, vas a tener el ego un poquito alto, pero mejoraste para la siguiente vida. Así es como yo veo las vidas pasadas. ¿Tú qué piensas de las vidas pasadas? Yo opino que... Yo tengo una regresión, que una vez te la conté. De que yo era una mujer una vida pasada y tuve una vida completa y lloré. Desperté llorando por sentimientos de esa misma vida. Que hasta la fecha no me explico por qué pasó. Simplemente lo que sí puedo decir que fue real es lo que sentí. Y en lo que son peras y manzanas, yo considero que sí existieron. Hasta que me compré lo contrario. ¿Y fue como un sueño o qué fue? Sí, fue un sueño. Soñé que yo era una mujer, soñé que yo vivía en una época victoriana, soñé que tenía un esposo. Me acuerdo de la cara del señor. Me acuerdo que yo no lo quería. What the fuck, broski. Me acuerdo de... Salta en mi época, broski. Salta en mi época, broski. No me vas a salir que eres transgénero, cabrón. Por favor, por favor, güey. ¿Es todo esto? ¿Es verdad? O sea, sí lo... Sí lo... Sí lo... Sí lo... No, sigue con la historia. Y eres niña, eres mujer y tenías esposo y qué más, carnal. Te pusiste el pecho del Víctor, no mames ahí. No sé qué. Ah, valí. A ver, ¿qué te ha preguntado? Ok. Solución a eyaculación precoz. No te masurres. Ya le habíamos dicho. No, pero ¿qué tal si tienes sexo, güey? Ah, porque si es un caso. Te vienes en putiza. Un caso clínico, de hecho, ¿no? Sí. 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 Para la solución para eyaculación precoz. Yo ya le había dicho. La neta, lo que aplica es ponerte hielo en los huevos, güey. Sí, eso es una muy buena. Sí, eso es muy buena porque corta la circulación, güey. Otra muy buena, ejercicios Kegel. Nada más vete a internet, haz cinco de ellos, te van a llevar bastante. O sea, casi casi haz pierna con un chorro de peso, güey. Haz ejercicios de pierna, güey. De morra. La neta, güey. ¿Qué más? Respiraciones, güey. Yo ya que... Respiraciones, güey. Que practiques el... O sea, practica el sexo, güey. Es que hay mucho... Bro, hay mucho... O sea, también... Por decir, dicen que... Si con la lengua te tocas acá, como... Bro, que andas... Güey, eso lo dice el... El maestro Roberto, güey. Ah, güey. Norberto. Yo ya le había dado ese tipo. Profe Norberto. Ajá. Ey, saludos a argentinos. Sí, la verdad es que eres un crack. Y no has enseñado. Bueno, no has enseñado. Él habló mucho del tantra, güey. El ruquillo ese. No, está bien cabrón. Sí, sí le sabe el vato. Sí le sabe. Yo no sé si he aplicado una que otra. No sé tú, pero si he aplicado una que otra de esas que... Yo también. La cola del caballo. ¿Es argentino? El porfán de la vida. Argentino, ¿verdad? Sí. Pero me gusta que no usa... O sea, eso es lo que me gusta que como el tipo de mensaje que da el viejito. No es un morbo como... No hay morbo en su mensaje. No hay morbo. Es como utiliza palabras para darte una imagen de un acto sexual sin morbo. Y eso se me hace educado. Se me hace educado. Ese contenido que vale la pena. El que te quiere hablar. Es el que decíamos sabiduría. Es sabio. Es sabio. Güey, yo vi un video de él que decía... Este... Una guerra se gana con muchos soldados, ¿no? Y que acabó. Y acabó pues seguí viendo el video de que... Tus dedos son tus soldados. Ese, güey. Vas a saber tocar de cada mujer con todo respeto, ¿no? O sea, saber lo que estás haciendo es... Utilizar todo lo que tengas en los soldados. Sí, en realidad mucha gente piensa que nada más es penetración, pero son muchas cosas. Es como le hablas, es como la tratas, es como la tocas, como la haces sentir. Bro, tranquilo, te vas a enamorar a unos, tranquilo. Sí, póngale ya los... Sí, sí. No, pero en realidad es... O sea, sí tiene mucha razón el rugillo. Este, carnal, el chile. No, sí. Buen contenido. De hecho, hay que... Buen contenido. Sí. Güey, hay que poner su Instagram. Creo que es de los pocos que digo, ese contenido vale la pena y qué chingón que existe un señor tan sabio. Porque aporta algo. Que es lo que estamos haciendo aquí. Valor. Que era aportar algo. Es valor, güey. Y luego, de hecho... No, y si ves los comments... Gracias. Gracias. Lo admiran bien. Antes tomaba Viagra, antes tomaba esto y ya no, y que muchas gracias. Y acá hay... Roquillo. Norberto, maestro Norberto. Saludos. Saludito. Se nota que eso vino con los años y la experiencia. No, sí, carnal. Ok, ahí está una solución para eyaculación, pero si quieres más, si están buscando más, sigan a este, al maestro Norberto, si se tienen Instagram y TikTok. Le vamos a poner el link, sí. ¿Por qué, la siguiente pregunta, por qué a los hombres les gustan las mujeres sumisas? Ya le hemos contestado muchas veces. Bueno, deja estos. A ver, tú, Gary. Estos. ¿Por qué? Güey, es que la palabra no es sumisa, güey. No, sí es sumisa, sí es sumisa. O sea, porque yo he dicho que me gustan las mujeres que saben obedecer, güey. Ey, ¿por qué dices esa palabra? Es una palabra. Y varios días me dijeron, no, es la palabra sumisa. Y pues ahí fue de que, ah, pues, ok. Lo que te hagas sentir mejor te lo voy a decir. Solo que la definición es diferente. A ver, te voy a formular, ¿por qué a los hombres les gustan las mujeres sumisas? No, no sé, malentendemos la palabra sumisa. Sí. Porque es muy fácil que la... Es muy fácil que la... Malinterpretan. Malinterpreten como esclava. Y ya hemos dicho varias veces que no se trata de eso, güey. O sea, en realidad no es eso, güey. A ver, va para leer esta pregunta. Esa es lo que iba, güey. Quizás la palabra, para los que están viendo, dicen, ah, sumisa se malinterpreta con eso, ¿no? Pero a un hombre le gusta liderar, güey, la relación, la verdad. Si un hombre, si la mujer deja liderarla de relación, güey, el hombre va a poder llevar el camino a un mejor futuro con la vieja, con la morra, ¿no? Entonces, no es que nos gusten las mujeres sumisas, simplemente nos gusta una mujer que nos sepa valorar y respetar al futuro que queremos con ellas y formar con la familia, yo creo, más que nada. Bueno, a mí me gusta una mujer que... no es que me haga caso, güey, pero que confíe en mis decisiones, güey. Yo creo que es eso, güey, que confía en mis decisiones, que estoy tomando para mí. Sí, que baja la guardia y tú tomas las decisiones y ella 100% confía en ti. No es que sea tu esclava, güey, no es que, ay, haz esto, haz esto, haz esto, pero si yo digo que va a ser rojo, güey, es rojo, güey, confía en mí, güey, y ya. Oye, pero la mayoría, Eri, la neta ahorita que hiciste esto, la mayoría de las veces que tú le dices a una morra, ey, es así y no es así, y de a huevo le quieres hacer de la otra manera, a veces es bueno de que, ¿sabes qué? Hazla así, ve y tópate con pared, güey, para que veas qué pedo. Pero la mayoría de las veces el hombre lo hace por protección, güey, ¿sí me entiendes? O más que nada lo haces desde el fondo. Güey, tú no vas a querer ver a tu morra que le vaya mal o que tome una mala decisión porque te vas a sentir culpable, güey. Y por eso, de todo corazón, tú le tratas de darle el mejor consejo, pero neta hay morras que no entienden, güey. Que se aferran, ¿no? A darte la contra, más que nada. Y ahí es cuando, ¿sabes qué? Es como la atracción, es de que, ay, güey, esta morra no escucha, no sabe escuchar, no sabe entender, güey. Ok, güey, tópate con pared, güey. Y muchas veces esa pared termina la relación. Sí, güey, en realidad sí. Y por eso a veces sí es bueno de que, ok, si tú le quieres hacer así, mami, ahí está la puerta adelante, güey. La neta sí es cierto, lo que dice Víctor, cuando ya estás viendo que en una relación hay peleas de egos, güey, déjala toparse con la pared, güey. Ya, güey. Pero ya después de que ves, te dije, güey. A ver, Naim. ¿Tú qué dices, Naim? Creo totalmente que hemos malinterpretado la palabra sumisa. Por el hecho de que sumisa no significa que es algo malo, así como puede ser que viene en la Biblia. Simplemente que los tiempos modernos la hemos cambiado a la conveniencia de muchas personas. Simplemente significa que, como lo dice Heriberto, que tu mujer cree en tus decisiones, cree en tu liderazgo. Porque tú como hombre, una persona masculina, quieres proteger a quien está a tu alrededor, tus hijos, tu familia, tu mujer. Quieres lo mejor para ellos. Y posiblemente tu posición ya lo haya dado desde la experiencia. O sea, si tienes cosas que hayas vivido que puedes dar esa opinión sobre es verde y no azul. Porque tú ya pasaste por ahí y sabes que es verde. Simplemente que hay mujeres que no son sumisas porque no ha llegado el vato correcto, no ha llegado la persona correcta, el hombre correcto, que las guíe sobre cómo funcionan las cosas. Y lamentablemente las mujeres que no son sumisas son vatos, han tenido vatos que... Sí, son masculinas las morras, más que nada. Sí, es que mira, muchas veces también es por los daddy issues que no estuvo la figura paterna ahí. Entonces las mujeres pateen más en dejar que el hombre se haga cargo de todo. O sea, se creen independientes, ¿no? Porque, ah, yo crecí sin papá, mi papá nunca me apoyó, esto y lo otro. Y cuando van creciendo son traumas que en realidad, si te pones a pensar, no puedes juzgar tanto a la mujer. Pero ahí sí tú tienes que decir, ¿sabes qué? Porque si tú sabes el calibre de hombre que eres, tú puedes decir de que, ah, o sea, no hay pedo, o sea, yo me voy a hacer cargo de esta morra. Yo voy a hacer que esta mujer o esta niña, más bien, baje la guardia y confíe completamente en mí, por como tú eres, ¿sí me entiendes? Pero la mayoría de veces es por los daddy issues, güey. Oye, por ejemplo, traumas hacia hombres. Lo que yo tengo en mi pensar... Traumas hacia hombres. Sí, porque no crecieron. Porque mira, si tu papá, tu papá el que te dio vida también, o sea, el que parte de tu vida, te dejó abajo. Ahora imagínate un hombre que acabas de conocer, pues está muy difícil, güey. Y por ejemplo, ¿tú qué consejo le dieras? Sé que es medio complejo porque somos vatos. ¿Tú qué consejo le dieras a una mujer que tiene muchos daddy issues y sabe reconocerlo? Dice, ¿sabes qué? Sí tengo derechos, me tocó en esta vida, yo no puedo hacer nada, sí tengo pedos con los vatos, ¿qué hago? ¿Qué le recomendarías a una morra así? Porque sí hay muchas, carnal. Pero es que también ellas mismas dejan de atraer a hombres de calidad o de alto valor, como le quieras decir, güey. ¿Qué consejo le dieras para que sí pueda atraer a esos tipos de vatos? Pues nada más date cuenta bien del tipo de hombre con el que estás o con el que estás saliendo y si tiene red flags de que el vato te va a empezar con uno del 50-50, todas esas mamás, pues aléjate. Pero sí también tienes que aportar como tu energía femenina con un hombre que estás conociendo, güey. Porque tú, tú, todos hemos vivido que sales con una morra toda masculina y es de que, ay, güey, cometí un error, güey, sí, entiendes de que, ay, ay, y ya no le hablas, güey. Y ahí es cuando las gosteas y te empiezan a hablar y qué pedo, pero más que nada sí es por esa energía, güey, que obviamente están en su lado masculino. Es como un hombre si está en su lado femenino, pues que es un gay, güey, ¿sí me entiendes? O sea, va a estar ahí, bueno, no puedo juzgar, pero si tú ves un hombre actuando así, te quedas de que, ay, güey, qué pedo. O sea, no es algo bien que tú, ¿sí me entiendes? O sea, y sin ofender a los gays, se respeta y todo el pedo, pero se ve raro, güey, ¿sí me entiendes? Porque no eres mujer, güey, o sea, se ve raro. Esa energía se ve rara, es lo mismo con la mujer. O sea, si tú estás con tu energía masculina, pues es como, o sea... Estás rozando. Es que la verdad no es atractivo, güey. Ajá, exacto. Como hombre no es atractivo ver a una morra en su lado masculino, güey. Y me ha pasado. Ya lo hemos hablado, Joaquín y yo, güey, que estaba haciendo con una morra y estaba en su lado, ahora sí que masculino, güey. Y viejo, por más que intentaba yo de que, güey, estás bonita, tienes buen cuerpo y todo, pero estás en tu lado masculino. Güey, no te puedo ayudar, mija, güey. O sea, tienes daddy issues, güey. Sorry, güey, no va a funcionar, güey. Porque no me dejas a lo que iba. No me dejas yo liderar, güey. No quieres someter a mis decisiones. Sí, la palabra es someter, güey. La lenta es someter. Y muchas veces ni siquiera es por daddy issues, ¿no? Muchas veces por la promiscuidad de querer salir con muchos vatos que la enocencia se pierde. Y la feminidad se cuida tratando de evitar la promiscuidad. O sea, es como una morra que ha salido con muchos vatos. Lamentablemente, es muy raro que nos... Es muy raro que sea... Que haya cuidado su feminidad. Porque creas traumas y creas traumas. Y más si esos vatos son personas o hombres de bajo valor que no le han aportado mucho en su vida, más que le han dado traumas. Entonces le creas un... Sí, pues más trauma, güey. Pues, güey, en teoría más trauma, güey. Estaba viendo una analogía y dicen la mujer nace en el pico de la montaña, güey. Sí. Y el hombre nace hasta abajo de la montaña, güey. Entonces el hombre va escalando hacia la montaña y ahí es cuando le empiezan a agarrar respeto. ¿Qué tan alto va llegando hacia la montaña, güey? Hacia el tope, güey. Y la mujer la juzgan qué tanto cae de la montaña, güey. ¡Hestia, güey! Entonces, ahí ponte a pensar. Y el único trabajo de la mujer es conservar eso, proteger eso, güey. Porque eso es lo que le da valor a ella. Sí, a la que se quede ahí arriba. Y es lo que la gente no entiende. O sea, es muy sencillo, pero la gente lo complica, güey. Porque piensa que el hombre y la mujer son iguales y en realidad no. O sea, en realidad, ahorita nace una morra súper guapa y todo el pedo. Y bueno, crece y así. Nace una niña, crece, súper guapa. Viejo, o sea, ¿qué tan difícil va a ser su vida en realidad, güey? Ponte a pensar, güey. ¿Qué tan difícil va a ser la vida de esa mujer, güey? Simplemente tiene que conservar eso, buscarse un hombre bien y tener familia, güey. Y ya, güey. Ya la hizo en la vida. Un hombre, para llegar a ese tipo de morra, no mames, cabrón. Todo lo que tiene que pasar. O sea, también he visto videos de que, hey, ¿cuántos te gustaría que tu esposo gane? No, que 150 mil dólares, 300 mil dólares al año. Y es de que, cabrón, no mames, güey. ¿Qué pedo, güey? Pues bueno, ahorita vamos a hacer un break, chicos. Y regresamos. 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 Después de un corto, señores y señores. Bienvenidos, caballeros. Damas y caballeros. ¿En qué estamos? Teníamos una pregunta buena, güey. Salud. Era lo de... Sumiso, ¿no? Yo no contesté. Sí, porque... ¿Por qué a los hombres les gustan las mujeres sumisas? Mira, a un hombre le gusta una mujer de terminación sumisa porque a la mujer se entrega. Si vamos, si hacemos un trasfondo a este punto, que la mujer se entregue y le haga caso al hombre, eso es lo más atractivo que un hombre puede hacer porque... Ya hemos hablado mucho de esto en los tiempos de antes que pasaba. Íbamos a cazar, traíamos animales, traíamos caza, traíamos para comer. Y la mujer, ¿qué hacía? Confiaba que nosotros íbamos a rifárnosla y traer algo. Eso es lo que hacía la mujer, confiaba. Y un ejemplo que mi carnal siempre usa es... Las mujeres apuestan en un caballo. Es como el casino. Apuestan. Y ese va a ser el bueno. Entonces, cuando la mujer siempre tiene como esa barrera masculina de que se está protegiendo y es muy macha, muy masculina, es porque no ha llegado ese hombre alfa a cuadrarla. De que, hey, así está el pedo, así está el pedo. Y la mujer, yo confío 100%. Porque al final del día, si alguien se mete a robar a tu casa, ¿qué va a hacer la mujer? ¿Salir atrás de ti? Tú encárgate, ¿sí o no? Huevo, güey. De ley. Eso está en la naturaleza. La mujer es la protección del hombre. Entonces, si una mujer dice, no, yo lo hago. Ahí entra en conflicto. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a haber problemas. Cuando hay problemas en lugares públicos, pedas, antros, restaurantes donde la mujer anda de contestona, anda cagando palo, anda diciendo cosas y pone a riesgo al hombre, ¿qué pasa? La mujer, voltea como tú encárgate, tú madrégatelo. ¿Por qué? Porque llega lo mismo. Ella ahí sí se somete cuando le conviene. Pero si todo el tiempo fuera así donde le dice, hey, cállate, estos vatos están listos para matarnos, güey. Que no digas nada, güey. No hagas caso, güey. Ahí entra el punto del lado masculino donde la mujer tiene que ceder todo el tiempo, güey. No es como que cuando le conviene, güey. Eso pasa mucho en esa generación que he notado recientemente es que la mujer llega a someterse a conveniencia de su interés, güey. Y eso, de cierta parte, no es ser femenina, güey. Eso es pretender serlo a tu conveniencia, güey. Y tú y yo lo hemos experimentado y ya sabes a qué me refiero, güey. Sí, sí, sí. Es conveniencia, güey. Eso no se me hace correcto, güey. Eso creo que es un tipo de manipulación que no... Que un hombre tiene que saber detectar que una mujer es femenina cuando le conviene, güey. Ay, sí, pone la carita, pero nada, güey. Es que ni siquiera es femenina. Se hace la femenina, güey. Ajá, güey. Ahí entra el punto, güey. Lo que ya me ha pasado así es de que, eh, mija, yo ya estoy bien correteado, güey. El peor tipo de manipulación. ¿Mande? El peor tipo de manipulación. Es que, mira, la mayoría de hombres se dejan llevar por la belleza o por el cuerpo. La mayoría de hombres que no saben qué pedo, no están correteados o no han vivido, güey. Y agarran una morra guapilla y así ya... Acá se dejan llevar, pero uno que ya trae millas en el carro, güey. Carnal. O sea, yo ya sé distinguir a una mujer así y es de que, nada, mija, ya. O sea, a mí no me la vas a aplicar, güey, ¿sí me entiendes? Y ahí normalmente las mujeres son las que dicen, verga, esto me torció. Y se alejan, güey. Y a solitas les da pena, güey. O sea, a mí me ha pasado de que se alejan y les da pena y se abren, güey, de tu vida, güey. Porque es de que, ay, güey, este vato me torció, güey. Sí, güey. Pero esas son las mujeres que en realidad puedes decir que son muy manipuladoras, güey. Y piensan que... Porque, cabrón, yo ya he estado con morras que me han tratado de robar, güey. No mames, de que neta. Robar, güey, robar. No mames, güey. Y que las tueras hoy es de que, güey... ¿El corazón, bro, o qué? No, robar dinero, carnal. Robar dinero, güey. No sabía. Eso neta no me la sabía, güey. No mames. ¿Diferentes o las mismas? Que yo me hago el dormido y de acá y dice que, güey, no mames. Sí, güey, neta. Neto, bro. Este... Pero, regresando al tema, tú... ¿Qué están diciendo las mujeres sumisas, Naim? Antes del corte estábamos hablando sobre las mujeres sumisas. Que, primero que nada, que se ha malinterpretado completamente la palabra sumisa. Así como obedecer. Que no es realmente lo que suena. Simplemente el significado es muy diferente. Y el hombre que es masculino, que sabe liderar y sabe... Y es firme en sus decisiones. No va a hacer dudar a la mujer en sus decisiones. En las mismas decisiones. Eso me refiero que... Tú como mujer, probablemente, si crees que tu vato no está haciendo lo correcto. O no sabe de dónde te va a guiar. Obviamente, es muy normal que tú dudes sobre ese cabrón o esa persona. Ok, pero... Ve, deja de formular un poquito más la pregunta. ¿Cómo una mujer masculina va a llegar a su lado femenino? Si no va a atraer al hombre masculino, por ella será masculina, güey. Ah... O sea, ¿cómo... ¿Cómo ella en su mente piensa atraer a un hombre, güey? ¿Atraer? Sí, güey, porque uno... Un vato que valga la pena, güey. Si está siendo femenino. Es que un hombre... Si está siendo masculina. Sí, ajá. Si está siendo masculina. Es como... Si tú estás siendo femenino, güey. Y quieres una morra... Es femenina. Femenina. Es que... O sea, la morra quiere un vato masculino, güey. Se hacen viejas resentidas. Se hacen mujeres resentidas. Porque creen que todos los vatos son igual de... Vale madre como las personas que han encontrado anteriormente. Y se hacen resentidas y son las típicas feminazis por ahí que salen. Que creen que los hombres son de lo peor. Ahí tiro, ahí tiro. Y es porque no se han encontrado el correcto. Sí, exacto. No, y por decir, güey, te voy a dar un ejemplo. Yo estoy 100% convencido, 100% seguro. Que puedo llegar a enamorar a cualquier morra si en realidad quiero, güey. ¿Sí me entiendes? Y no estoy hablando de ego. No estoy hablando de que... Pero yo sé cómo enamoró a una mujer, güey. No, yo soy... Yo testigo que tú has dicho que quiero esa morra y la enamoras, güey. Sí, yo quiero esa morra y la voy a enamorar. Y voy a hacer lo que... O sea, va a ser mi morra. Con muchos seguidores o sin seguidores tú has hecho de todo. La neta, carajo. Yo he hecho... Ajá, exacto, güey. Y no me la estoy pegando de cacao. O sea, ya sé que estoy carita y todo el pedo, pero... No, pero... Siendo honestos... Por decir... Yo a veces veo a una feminista que neta odia a los hombres y digo, güey, yo pudiera cambiar a esa morra, güey. O sea, yo honestamente, de corazón, yo pudiera hacerle el paro a esa morra para que vea que si hay hombres de verdad, hombres que valen la pena. Y ya lo has hecho, güey. Sí lo he hecho. Oye. Acuérdate la... Oye, y es lo que quieren, ¿eh? Oye, sí es cierto, sí es cierto. Realmente es lo que quieren. O sea, tú crees que todo este movimiento es todo complejo, güey. Acuérdate, güey. Creo que ni siquiera saben qué es lo que quieren. Güey, sí es cierto. Güey, es una verga viejoneta, güey. Ya lo hiciste, güey. Oye, escuchar lo que dijo Naim. No. Sorry. Que... Lowkey es lo que quieren. Quieren que un vato verga les llegue. Ajá, güey. Es el sueño mojado de todas las morras, güey. Y más de ese tipo de morras que son resentidas en ese aspecto. Quieren un vato de valor alfa. Pero ahí es donde se contradicen y en vez de atraer hombres así, quieren castrar al hombre, güey. Es que no lo saben. O sea... Viene el punto de la ignorancia. Sí, de hecho sí es ignorancia, pero dicen, ah, el hombre tiene que ser... Tiene que llorar, tiene que abrir sus emociones, tiene que... No es cierto, güey. Esa es la mentira más grande que he escuchado. Y hombres se la creen porque al final del día es manipulación de la mujer para controlarlo, güey. Sí, ¿me entiendes? Pero en realidad no es lo que quieren esas... Una morra no quiere un vato que esté llorando. Una morra no quiere un vato que no sepa resolver un problema, güey. Una morra no quiere eso, güey. Una morra quiere un vato, vergas, que llega a pasar un problema y es de que... Ey, mija, no te preocupes. Yo me hago cargo, güey. Se te chingó el carro. Ey, no te preocupes. Toma mi carro. Yo me hago cargo de todo, güey. No te preocupes. Solucionar, güey. Eso es lo que quiere una morra, güey. Pero el mensaje de las feministas es castrar al hombre, güey. Hacerlo, ser un masculino, quitarle su masculinidad, exprimirlo y controlarlo, güey. Al final del día. Y buscar una mejor opción. Y se escucha muy exagerado, pero es la realidad, es lo que está pasando, güey. Entonces, lo que yo he visto, lo que yo he experimentado personalmente, ha sido eso. Es una morra. De hecho, ahorita que lo mencionaste, sí es cierto, es verdad. Que muy guapa y todo, pero medio radical, feminista radical. Y la transformé, güey. La neta. Me consta, güey. Y él lo admitió y te dio crédito. La neta, es cierto. Entonces, ojalá y pudiera haber más hombres como yo, güey. No, pero mira, de cierto grado, todos los puntos que dicen tienen mucho sentido. Y muchas personas que vayan a interpretar este mensaje como de una connotación negativa. O sea, velo, dale un trasfondo y escucha lo que están diciendo estos vatos, güey. O sea, presta atención. Todo es para qué? Para que una mujer encuentre un hombre que se encargue de ella, carnal. Ah, yo me puedo encargar sola. Sí puedes, pero qué crees? Es mejor tener la ayuda de tu pareja y que sea una parte mayoritaria y tenga más responsabilidad. Y tú te enfocas en otras cosas que se te otorguen y tengas más habilidad de solucionar a tu forma, a tu manera. Pero el hombre tiene que tomar la gran responsabilidad, los grandes problemas, de decisiones fuertes. Eso es lo más importante. Para la sociedad moderna de hoy, porque sí pueden llegar a los comentes feministas radicales, pero eventualmente al final del día, todas necesitan hombres masculinos, carnal. Todas, güey. Bomberos. ¿Quién va a ir? Hombres, cabrón. Sí, hay pocas mujeres. No digo que no. La gran mayoría del tiempo, mi último video que voy a subir, habla del 90% de la gente laboral son hombres. Hay que generalizar, güey. No podemos irnos así de que si en la militar, o sea, de 10 hombres, 1 a 2 son mujeres. Todos los trabajos que tienen que ver con construcción, las paredes, donde ya lo hemos mencionado muchas veces, todas las construcciones, todo, todo, todo tiene que ver con hombres. Y tú, para hacer tu emprendimiento, lo que tú desees, vas a necesitar a más hombres que mujeres. Ah, pero la compañía es de pobres mujeres. Sí, qué bueno, pero qué crees, todos los fundamentos, toda la utilidad que tú haces, todos los softwares, todo, fue creado por la mayoría de hombres. Sí. Y no es dividir, es unir. Es como lo unimos, las mujeres tienen dones de crear esas vidas, carnal. Y lo mencioné en el último podcast. Las mujeres dan vidas, ese es el don de la mujer. Entonces, no hay que desviarnos. Bueno, las mujeres feministas ricales no se desvíen del valor del tema que estamos hablando. Más bien, ponte trucha, toma notas y ponte chingona para agarrar un vato así, güey. Yo tengo una pregunta para ustedes. Las mujeres feministas, obviamente, pelean mucho lo de los puestos, ¿no? De que todos los puestos chingones los tienen los hombres y todo esto y el otro. Y hablando ya como una perspectiva de empresario, ¿no? Porque dicen que a las mujeres les pagan menos. Entonces, yo es algo que en realidad no creo, güey. Pero bueno, hay todavía muchas mujeres que lo pelean. Pero ponte a pensar, si a las mujeres les pagaran menos. Y yo soy empresario, ¿por qué mi empresa no fueran puras mujeres, güey? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si a las mujeres les pagan menos. Yo soy empresario, güey. Ok. Yo tengo mi empresa. Y según esto, a las mujeres les pagan menos, güey. Ya. Pues lo más inteligente, si en realidad eso es verdad, güey, fuera a contratar puras mujeres, ¿no? O sea, que mi empresa esté llena de puras mujeres, güey. Gastarías menos en labor. Exacto, güey. O sea, exacto. Fuera lo más razonable, los números estuvieran ahí y los números no mienten. Entonces, me va a convenir a mí contratar a puras mujeres. La paga. Pero ¿por qué no contratan a puras mujeres? Pero, Víctor, la paga. Ahora, ¿la producción de la mujer es la misma que el hombre? No. Ahí está. Es más productivo un hombre. Depende. Por eso. O sea, depende de la habilidad también. Depende del puesto y la habilidad. Pero, güey, la verdad. Es como, mira. Es como si me voy a los deportes. Me voy a ir a los deportes, güey. Para no... Sí, sí, sí. Tiene más sentido. Hubo como una revolución en el deporte de las mujeres que estaban exigiendo. Y era entre ellas... Una de ellas era Alex Morgan, creo. Y la capitana de Estados Unidos exigían, güey, ganar igual que Messi, güey, que Ronaldo, que Mbappé, güey. Yo decía, oye, a ver, a ver, a ver. Primero que nada, no tiene las mismas... O sea, tu partido, la audiencia en un estadio no es el mismo que el de ver a Messi o a Ronaldo. Sí. Casi nadie te ve en la tele, güey, cuando juegas liga normal, güey. O sea, de región, de tu región. Nada más cuando es el mundial, güey, femenil. Pero la neta, casi nadie te ve, güey. Entonces, no exijas, güey, algo que tú no produces. Era lo que iba, güey. No exijas que tu paga sea más alta, güey, si tú no estás produciendo lo mismo que el ejecutivo de la empresa chingona. Las mujeres no ven sus deportes aparte, carnal. Es lo mismo por decir la UFC, carnal. Nosotros, cada pinche UFC, estamos viendo la UFC. En realidad, siendo honestos, güey, no quiero sonar machista ni nada. Las peleas de las mujeres yo no las veo, güey. O sea, no me importa quién gana, güey. No conozco los nombres de las mujeres, güey. Es algo que no me interesa a mí, güey. ¿Sí me entiendes? Y se puede escuchar medio mamá, no, pero ¿por qué? Güey, pues porque no me gusta, güey. No me gusta ver peleas de mujeres, güey. Se me hace algo que no está bien, güey. A mí no me gusta ver mujeres peleando, güey. Y aparte, no se ve bien. O sea, visualmente no te interesa. No te interesa. Va de lo mismo. Está en su lado masculino. Sí, es que son mujeres que parecen hombres, güey. O sea... En un vato, sabes lo que va a causar y va a ser sangre y violencia. Y para violencia y sangre, el mejor en esto es el hombre. Y estos son gustos, ¿eh? No, o sea, sí. Son gustos, güey. Ahora sí que el que me critique, pues, güey, es muy tu pedo. Pero esta es mi preferencia, güey. Yo estoy hablando de mi preferencia, güey. En realidad, a mí no me importa ver peleas de mujeres, güey. Pero yo a la de los hombres, de la verga, sé que va a ser un pinche tirote. Eh, güey, estamos hablando como dos, tres semanas antes del tiro de que, güey. Y este round, güey, este día y este round siento que lo va a noquear, güey. Y a la verga, este güey ya peleó con este güey. O sea, son gustos, güey. Entonces, ¿tú cómo vas a obligar o exigir la misma paga si no estás vendiendo los mismos pay-per-views, güey? O sea, si la gente no le interesa, es por gusto, simplemente por gusto, carnal. Por gusto. No le interesa ver tu pelea, güey. O sea, ¿cómo, por qué estás exigiendo el mismo dinero que un vato que vende todo el estadio, güey? O sea, ahí estamos hablando de meritocracia, güey. ¿Me entiendes? Perdón por interrumpir, pero pongamos un ejemplo de que te gustaría que tu hermana peleara. No, güey. No, güey. ¿Pero te gustaría que tu hermano peleara? Sí, güey. ¡A huevo, güey! ¿Estamos de acuerdo con eso? Obvio, güey. O sea, que te paras con orgullo en ese octágono. Te paras con orgullo y que, güey, ese es mi carnal, güey. Pero si es tu hermanita, sabes de que no... Algo está mal. No dejarías, no dejaríamos. No es una... O sea, güey. Y lo... ¿Sabes qué es lo más chistoso, carnal? Que todavía hay gente que va a ver esto y va a decir... Pinches vatos, no pueden estar hablando así. Bueno, en realidad, güey, es un mensaje genuino. Mira, a mí, por ejemplo, yo he visto peladas de morras y se andan unos tirotes, güey. Y yo digo, madres, me entretuve. O sea, no conozco mucho la historia. Pero porque estaba en el UFC card, lo vi, ¿sí me entiendes? Pero no es como que voy a seguir a la peladora en Instagram. Usualmente no me atrae seguir a esas mujeres, pero respeto su hustle. Digo, güey. Esa es la palabra que tú dices. Yo he escuchado mucho a mis tíos, ustedes, todos nos... Ah, está entretenida, güey. Pero hasta ahí. Está entretenida, pero no atrae. Es como el WNBA. Si es que no me equivoco, el NBA mantiene esa liga existiendo, güey. O sea, ellos pagan para que exista, güey. O sea, pierden dinero por tenerlo al lado de mujeres, güey. Mira, y si las mujeres pelean tanto eso, ¿por qué ellas no se sienten y ven el fútbol, güey? O porque ellas no se sientan y compran los pay-per-views, ven las peleas y apoyan a las mujeres, güey. ¿Para qué te opinan y te caigan el palo si ellos no consumen, güey? Exacto. Mejor consúmanlo y eso va a hacer que traigan más revenue, más ganancias y la liga va a crecer. Hay más mujeres que hombres en el mundo, güey. Exacto. O sea, si en realidad las mujeres pelean tanto eso, pudieran cambiar eso, güey. O sea, pudieran llegar a ese nivel de que, ¿sabes qué? Le van a pagar hasta más que a Cristiano, güey. Pero apoya, güey. Pero apoya, güey. Pero apoya, güey. No, nada más. Es una publicación en Twitter, güey. Sí, Simón, repose, repose, a huevo, a huevo. Pero, güey, apoya de neta, güey. Exacto. En vez de estar exigiendo algo o igualdad de algo que ni siquiera entiendes, mejor apóyalo y convence a todas tus amigas y luego tus amigas van a convencer a toda la ciudad y toda la ciudad. Escuchen, voy a hacer una división acá. Ah, pero ¿quién gana más en OnlyFans, cabrón? Ah, por aquí hay una preguntita de hecho. ¿Y quiénes son los consumidores? Los vatos. Es por lógica, es por economía. No se aguanten. Exacto. O sea, le pónganse trucha. ¿Para qué andamos a una opinión, una preferencia, un gusto? Pero miren en este nicho, ¿cómo cambia todo? Ay, es otro tema, ¿no? Entonces tienes que basarte en tema y no tomar nada personal también. O sea, usar la lógica y decir, ok, puedo diferenciar entre esos temas. ¿Tiene sentido este? Ok, ah, bueno, si aquí tengo una opinión muy fuerte porque me la, me la, me la, me literalmente me la enseñaron desde hace mucho tiempo, que fue hace que cinco años donde empezó todo el movimiento. Ah, pues ahora tengo que apoyar eso de a fuerzas. No tienes que apoyar nada si tú no crees en ello. Ah, si quieres apoyarlo, compra el pay-per-view, compra los partidos, vea los partidos, apoya en realidad. Como, no, yo he ido a Las Vegas a ver las peleas, güey. Si me entiendes de que yo he hecho una inversión porque me gusta, güey. Entonces yo puedo opinar porque yo ya estaba hablando en esa madre porque me encanta ver los tíos de vatos, güey. No de morras y no tiene de malo. El que se agüita se encuera, carnal. Yo siempre digo eso, güey. Pues encuérdate tú y si quieres ser fera, pues sube OnlyFans que eso está súper mal. Yo siento que nuestro primito trae un pensamiento ahí guardado, güey. El vato como que quiere opinar, güey. A ver, a ver, saca la sopa, puto. Es totalmente equivalente. Es totalmente equivalente que los vatos quieran ver a los de UFC. Sí, los cabrones que se dan en la madre por el simple hecho de testosterona. Y es igual equivalente que las viejas hagan más dinero en OnlyFans. ¿Cómo? Ahí, ¿cómo chingados no exigen que le den más dinero a los vatos? ¿Me explico? Es equivalente. Güey, los vatos no pelean eso, güey. O sea, ahí es de que, güey. Yo sé que este mercado no me va a ir igual que una modelo. Pero, pues, mínimo va a haber morries que me van a comprar o gays que me van a comprar. Este, pero, güey, ni están en el top 50, carnal. Por eso, pero, 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 ¿tú ves a vatos neta peleando eso? No, güey. Para nada. Deberíamos de pelearlo, güey. Deberíamos de pelearlo, güey. Pelea a OnlyFans, nos paga vatos. Pádele más a los vatos. Los vatos tienen que ganar lo mismo que las mujeres en OnlyFans, güey. Pero mira, ey, ey. Broma de lado, no apoyamos OnlyFans. O sea, es cotorreo, pero esa madre es del diablo, cabrón. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a la pregunta de que teníamos algo de OnlyFans? Estaba buena, de hecho. Pues nada más decía... Es cotorreo. Es cotorreo porque ya hablamos de OnlyFans la semana pasada, güey. ¿Por qué compras OnlyFans? Lujuria. Güey, ya le dimos mucha importancia a esto. Sí, sí, ya, ya. Vale madre. Por eso me la salto. Valor, hay que aportar valor. O sea, mucho cotorreo. Pero sí fue buena comparación, güey, la verdad. Sí, sí, me la saqué y acá le dividí todo. Rompí la simulación, gracias. De nada, muchas gracias. Mi pareja dice que si lo dejo, se va a suicidar. Un momento, güey. ¡Hala! Ok, ok, ok. Ese está... Ok. A esa madre es manipulación 101, güey. Déjalo. Cálalo. Ey, no, no, aguanta, güey. Guacha. Fue reciente, fue hace dos días. Mira, dice. En este punto ya no se lo que pasa, güey. Fue hace dos días, güey. No, 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 no. O sea, no, no, no. O sea, no puedes jugar con esta madre, mejor que darle... Güey, bro. Sí, es manipulación. O sea, es manipulación, güey. Es manipulación. O sea, el chile es para que no lo deje. Pero gente lo ha hecho, güey. Y a mí me consta. Acuérdate cuando fuimos en la high school, carnal. Pero ahí son hombres que no saben controlar sus emociones, güey. No, pero esto es de un vato, güey. O sea, la morra está preguntando, güey. Ah, mi pareja dice... Ah, no mames. No, 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 no. O sea, yo no estoy hablando de la mujer, güey. Ah, no, no mames. Yo estoy hablando... Estoy muy sincero, güey. Es el en que se muera. Ahora, la otra es... Empuque su palabra, ¿verdad, carnal? O sea... La otra es de que podemos... Hay que tomarlo en serio, o sea... Tiene que verlo de otro punto de vista. De que una morra no vale que te suicides, cabrón. O sea, es el otro lado. Sí, sí. Pero gente se suicida por morras, güey. Sí, güey. O sea, sí tu punto es válido, pero sí se han matado cabrones por morras, güey. Güey, carnal, yo vi ahorita... No me acuerdo del tiktoker, uno famoso, güey. Llegó a su depa y estaba su morra con otro vato, güey. No, güey. Estaban de que... Acá en el puro acto, güey. Y el vato agarró una pistola y los mató, güey. Es un tiktoker, güey. Famoso, famoso. Hace como unos seis meses salió, ¿no? No vi la fecha, no vi la fecha. ¿El vato de San Diego? Sí, sí. Fue ese, güey. Sí. Hay uno aquí en San Diego, güey. De hecho aquí en Downton pasó, cabrón. Un vato así, güey. Sí. Hace como un año y medio, güey. Ese fue más tiempo, güey. No fue seis meses. No me acuerdo, pero estaba viendo un tiktoker que es famosillo, güey. Hacía videos con su morra y todo el pedo. Y vi ese video, güey. De que el vato los agarró en el acto, güey. Pa, pa, pa. Pa, 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 la verga, güey. Y cuando están de que lo están entrevistando los agentes y todo el pedo. De que, hey, ¿por qué la mataste? Güey, pues, ¿qué esperas que hiciera, güey? Soy hombre, güey. ¿Qué pedo, viejo? Te fuiste bien recio, güey. No somos esos hombres. Hay un chorro de morras, güey. Sí, güey. Nada más saca de tu bepa ya, güey. Es for the streets y ya, güey. Sí, güey. Hay muchas mujeres, güey. Y muchos vatos también, güey. Bueno, menos vatos. Güey, pero la neta. Y imagínate ese escenario. A mí no me ha pasado, güey. A mí tampoco. A mí no. Gracias a Dios no me ha pasado. Pero imagínate que sea tu esposa, güey. La neta no sé cómo reaccionaría, güey. Güey, ni yo, güey. O sea, ahorita lo podemos desglosar, cotorrer y todo. Pero en el calor del momento. ¿Y luego con un arma? Sí. No estás haciendo bien tu rol como vato, güey. Sí, güey. La verdad. Sí. La neta, sí. Una porque escogiste a la mejor. Sí, güey. La neta, sí. Sí, sí, sí. No, la neta, no estás haciendo tu rol, güey. O sea, en cierto punto, se va a escuchar culero, te lo mereces, güey. Hasta cierto punto, güey. Te lo mereces, güey. Algo has hecho mal, güey. Sí. Algo no estás haciendo bien que tu morra está optando por emocionalmente, empezando emocionalmente, yéndose con otro vato, güey. Y mira, agregándole tu punto, hay que, o sea, hay que meternos en el problema. Ponte a pensarlo. También es culpa del vato que vio a Andrea Rojas que esa morra iba a ser infiel eventualmente. Es algo que se hizo ciego. Sí, güey. También importa lo psicológico, no nada más como... También importa cómo sea la morra y su pasado y todo, güey. Exactamente. También tienes que aprender eso. Tienes que hacer el diagnosis. Eres como un doctor. Llegas tú y tienes que estar trucha. Es Bandearrajo, Bandearroja. Ah, pasaron tres años, te fui infiel. Pero tú viste desde el día uno cómo era que tenía un chorro de amigos que tenía... Viste los problemas y los ignoraste, güey. El problema es que a veces pasa que el vato es su primera morrita, su primera relación, güey. Sí, güey. Y estas morras, la neta, que tienen, güey, calle, güey, barrio, güey. Y saben manipular al vato, güey. No, sí, ¿cómo? Saben manipular al vato, güey. Y cuando pasa eso, es muy probable que te cuerneen, güey. No, sí. Pero si te cuernean, la neta, no estás haciendo un jale bueno como hombre, güey. La verdad. Yo creo que necesitas una introspección muy cabrona en ti mismo y ver qué está fallando en ti mismo. Sí, humildad completamente, sin ego. Qué estás fallando en ti, qué estás fallando como hombre. Y obviamente, cabrón, mejorarlo. No queda más que eso. No, y mira, algo que también, yo creo que también es necesario... Es necesario que te rompan el corazón mínimo una vez en tu vida, carnal. Es necesario, güey. Sí. Te lo tienen que romper y tienes que agarrarte dos huevos y decir, ¿sabes qué? Qué bueno, güey. De hecho, utilizarlo como fue, güey. De hecho, chistosamente, cuando estaba ahí un morrillo, güey, yo deseaba que me romperan el corazón. Está ahí un raro, güey. Te lo juro, güey. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Te lo juro que yo buscaba una morra que me rompiera. Porque quiero vivir esa experiencia. Porque estaba muy verde, güey, la neta. Y decía, güey, sé que esa madre... Y de hecho, te digo... Desarrollo del personaje. Te lo juro que sí. Estaba bien morrillo, güey, neta, güey. Tenía como 16, 17. Y eso fue como... Yo solito me provoca que me pasara más rápido que tarde. De hecho, sí, a los 17 me rompieron el corazón, güey. Y avancé y pude proyectarme y mejorar. Y tú me agarraste la mano y empezamos a ir al gym, güey. Eres un hermano, güey. Eres muy buen hermano. No, el Víctor, la neta, el Víctor a mí me agarró literalmente la mano y me dijo, joder, cabrón, o vienes al gym conmigo o a la verdad voy a decir gordo el resto de tu pinche vida, güey. O sea, neta, fue como sí o sí, güey. Y muchos morros no tienen esa ventaja de tener un carnal grande, güey. Y muchos morros no le dan el respeto a su carnal grande, güey. Yo a mi carnal sé cómo puedo tener pedos con él en cualquier momento, güey. Cagando el palo, no. Faltando el respeto, así tengo pedos con él, güey. Le hablo acá, me pongo al salsa, va a haber pedos, güey. Tenemos una línea de comunicación de respeto y nos entendemos. Como con Aim, Aim también tiene su línea de comunicación conmigo y con Víctor, güey. Como tienes que aprender a calibrar las relaciones, güey. Pero muchas veces morros que tienen muchas emociones súper descontroladas. ¿Por qué? Porque no están bien con la morra, güey. Porque no se han tratado a la morra. Tratan mal también a su gente cercana. Y culpan a la gente cercana cuando el pedo es la morra que tienen, güey. Eso lo estoy reconectando todo 360, güey. Calíbralo. Calíbralo. Es calibrar tus relaciones, güey. Y estar relacionado. Neta, yo siempre les voy a decir. Tienes que tener amigos masculinos, güey. Tienes que tener al mínimo un amigo masculino, cabrón. Porque ese, güey, te va a llevar al gym. Ese, güey, te va a agarrar de la mano, güey. En el buen ámbito. Y es necesario que lo tengas a tu lado, güey. Si vas a ir a la guerra, ¿con quién prefieres ir? ¿Con tres vatos bien puñetas, güey? ¿O un vato bien cabrón, güey? La neta, güey. No es la cantidad, güey. Es la calidad de persona, güey. Neta, güey. Y eso viene en la Biblia, carnal. Le voy a agregar algo que tú dices, güey. Mira, si tú tienes compas, güey. Y estás en una relación. La neta, a experiencia. No dejes a tus amigos por una morra, güey. Te lo prometo, güey, que vale la pena. Siempre tener a un amigo su espalda, güey. Porque el día de mañana no sabes si esa morra, güey, te va a dejar. O tú la dejaste porque maduraste, güey. Y neta, güey. ¿Quién va a estar ahí para ti? Tu compa, güey. La morra va a estar con otro, güey. Estoy seguro de ello, güey. Y no andes ahí por la vida de Long Wolf. Porque neta, güey. Estar de Long Wolf llega a la pinche manada y te va a comer, güey. Es la neta. Es la neta, güey. Exactamente. Ey, sorry por interrumpir, pero... Qué pedo que Diosito trae todo el power con los truenos, güey. Sí, hay un chingo de radio. Carnal, no te había interrumpido hace rato, güey. Pero, güey, hubo como cuatro que tú andabas así que... Sí, atrás. Muchís truenos, güey. Ojalá que se vean, güey. Ojalá se vean en el video, güey. No, sí se van a ver, güey. Neta, sí se van a ver, güey. ¡Ah, sí! No, güey. Acá está hablando, me impactaba de que, güey. O sea, no puedes ignorar la naturaleza, güey. La belleza de la naturaleza. O sea, yo estaba hablando y como que me trababa. Si me trabé fue por los truenos, ¿eh? No, porque estoy meco, neta, güey. Pero sí sentía como... Sí sentía la vibra acá de que Diosito anda con todo, güey. La neta, güey. De hecho, les voy a decir algo, güey. Esto es cierto. Cuando hay una lluvia de truenos, es porque hay mucho electromagnetismo y después la atmósfera tiene un... No voy a decir un olfato, pero la atmósfera es mejor respirarla después de una lluvia con truenos, güey. La atmósfera mejora, güey. Está más calibrada, güey. ¿Y a qué se da eso de que cuando hay un rayo que normalmente caen en los árboles? ¿A qué se da eso, güey? No solo en los... Porque no quiero decir que... Es más que nada en los árboles, güey. Sí, pero más que nada en el cobre, güey. El cobre atrae a los rayos, güey. Como el concepto de Frankenstein, el cobre... Por ejemplo, la pirámide de cobre, carnal, una vez, güey, en Tijuana, güey, cayó un trueno al lado de la pirámide casi, casi, güey. De que al ladito, uno chiquito, güey. Me unirín, cabrón, güey, que a la bestia, güey, que acabo de abrir, güey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? En mi casa, güey, neta, güey. La vi, creo que se acuerda, güey. Sí, en Tijuana, un pinche trueno. Cayó de que al lado de la... ¡El juega! ¡A la verdad! Todo así me saqué la onda, güey. Güey, imagínate de neta morirte por un rayo de un trueno. Tengo una historia, güey. O sea, qué loco, güey. ¿Cómo se murió, güey? Un rayo, güey. Les voy a decir algo bien chistoso. A la morirte, güey. Güey, güey, está bien fuerte los rayos, güey. No mames. ¿Son truenos o rayos, güey? Trueno. El rayo es el destello y trueno es el... ¿Y cuál es el relámpago? Es una pregunta. Ahí te fallo, güey. Hasta aquí me reparten, güey. Hasta aquí me reparten, güey. Mira, algo que sí es verídico. Mi compa Esteban MacLease, su papá, me contó una vez una historia, que él tenía un morrito chiquito, güey, y que siempre jugaban, güey, acá de morrito. Siempre andaban jugando, güey. Y una vez regresó a su casa y su papá es de que, ya sabes del Edson, el morrillo, ¿no? No, ¿qué pasó de que? Ah, pues tu amigo Edson falleció. ¿Cómo? Es como el morro estaba jugando después de una lluvia en un charco, que hay un tren en el charco, el morro se murió. Verídico. Estoy, mira, le puedo marcar ahorita el esteán y me voy a decir que esto es verídico, güey, te lo juro, güey. Pero esto fue de la generación de su papá, güey, hace 40, 50 años, güey. Pero verídico, o sea, esa es una persona que conozco, que conoce a una persona que se murió. O sea, ahora sí que ahí sí eres papá y le pasa a tu hijo, qué pedo, ese que le tienes sodio a la naturaleza o... Así fue, güey. Imagínate, cada rayo, cada trono que escuches, te recuerda. Sí, güey, no, güey. Que sí será. Es un evento traumático, lo siento. No, no me quiero reír, güey. O sea, que agüite, pero... Qué mala suerte, güey. Yo siento que sí es mala suerte, güey. Algo en tu cadena de tu ADN, algo, güey. Oye, mira, lo voy a leer rápido para quitarnos de a todos la duda. Aunque los términos se confunden a menudo, es importante entender que un rayo es una descarga eléctrica entre la atmósfera y la superficie terrestre o entre dos nubes. Un relámpago es el destello de luz que se produce cuando un rayo golpea la atmósfera. O sea, sonido. Y el trueno es el sonido. Ah, rayo, trueno, relámpago. O sea, estuve cercano. Hay truenos y rayos ahorita, güey. O sea, el trueno... El relámpago es cuando toca la... Digo, la luz, el destello. No, relámpago es cuando toca la atmósfera, güey. O sea, toca superficie, güey, ¿no? Ya. No hay truenos. No se están escuchando mucho los truenos ahorita. El trueno es el sonido, güey. Lo que escuchamos es el trueno. Y el relámpago es la luz. El destello. Si hay, güey. Si se escucha, güey. La vibra, güey. Si se escucha. Bueno, ya cambiando el tema, siguiente pregunta. Mucho, mucho de naturaleza. ¿Qué fue eso que perdieron por alguna adicción o mal hábito? Todos hemos perdido algo. ¿Qué fue eso que perdieron? Yo empiezo. Ya, después. A ver, Naim. Tiempo. Valioso tiempo. No, güey, pero levanta la mano, güey, para... Yo soy el maestro, güey. Para... ¿Yo puedo hablar? No, yo. Lo que he perdido por una adicción y mal hábito es el tiempo. Es el cáncer, el luz. ¿Qué es lo más importante que existe? Déjalo terminar, güey. Déjalo terminar. Dale, dale, dale. Trae en su cuerda, trae en su cuerda. Es el tiempo. Valioso tiempo. Hábitos que ni siquiera sabía que eran malos hábitos. Tiempo, güey. Si no has estado en la cárcel, viejo. ¿Por qué es la verga, puto? Bueno, tú tendrás unos añitos más ahí. El tiempo. No has hecho tiempo, cabrón. Cállese. No le puedes caer para la Inem. Son malos hábitos, eh. Si quieres regresar a la cárcel, dilo. Pero... Mira, Dios me bendiga nunca. No, pues simplemente por el hecho del tiempo de malos hábitos que no sabes que son malos hábitos. Porque es una forma normalizada que hemos... Y he vivido por mucho tiempo hasta que me di cuenta que eran malos hábitos. Así como con ustedes aquí. Que me han enseñado cosas que yo no sabía que eran malas para mí. Así como comer cosas que no eran buenas. Así como... Ay, la otra es que llegaste con los pizzas. ¿Qué, puto? Y que le entraste, que le entraste. Bueno, entramos, entramos, entramos. Yo he bien merecido, güey. ¿Tú qué pedo, güey? Ey, pero también los malos hábitos no son... Ey, soy el limpo. Plimo, plimo. Vengo saliendo del gym. ¿Me llevo unas pizzas? Ay, sí, sí. Ay, qué raro, amigo. Merecido. El mínimo fue el gym, ¿no? O sea, mínimo, güey. Trae postre. Trae postre. Garre, pues. Ey, güey, está todo bien cizañoso, pero... Les voy a confesar algo, güey. La verdad nunca he visto una relación tan interesante como la del Naimi y el Víctor, güey. Es única. O sea, es de esas que te quedas nomás viendo y de esas que te entretienen, güey. Y a veces me... ¿Qué opinas? No, pues no sé, güey. Me estoy quedando en la risa, güey. Porque están en el sailing juntos mucho tiempo y no sé... ¿Cómo se llevan en el sailing, güey, solos, güey? Ni se caen el palo, güey. No, güey. O sea, aquí lo malo eres tú. Vosotros eres el... Eres el punto para que estás, güey. ¡Taz, taz, taz, taz! Se va ya. Me gusta. Oye, Naim, regresando al tema. Perdiste tiempo, pero... ¿Qué hábito hiciste para perder ese tiempo, güey? ¿O qué adicción tenías que perdiste el tiempo? Pues huevón, ¿no? De que... No, de hecho sí. No, por eso... Huevón. Ocioso, güey. Despertarme tarde. Ya. No ir al gimnasio. No practicar una disciplina. Comer... Para mí era normal comer lo que yo quisiera. ¿Lo explico? Para mí era normalizado que... Ni siquiera lo considero un mal hábito. Era de que me lo había ganado, pero es mentira. No me lo había ganado. Muchísimas cosas que ni siquiera me había dado cuenta. Pero que a través del tiempo y enseñanzas de mi... Alrededor que me hicieron ver las cosas como funcionan. Güey. Te das cuenta que no es normal. Y... Y... Ahora que te interrumpo, pero... Güey, si tú estás viendo esto y eres una persona ociosa, perezosa, con flojera, es la peor maldición, güey. Ser una persona así es la peor maldición, güey. Dios odia a ese tipo de personas. Dios... No odia, pero... No, no, los detesta, güey. O sea, no. No detesta. Es como... Te di vida, te di cuerpo, te di alma, te di espíritu, te di todo para que seas una persona o un hombre con propósito. ¿Y prefieres quedarte acostado? No, man. Es una falta de respeto, güey. Y mucho tema de esto entra tu ADN y muchas personas dicen, no, es que tú tienes el ADN de ganador y... No es cierto. Me ha tocado a veces que me dicen eso. Tú tienes... Es que es tu ADN, es tu apellido, es tu... O sea, lo llevan mucho como contigo y te quedas... Bueno, si tú no eres esa persona que tiene el mejor legado, pues tú créalo, cabrón. Sí, güey. Pues, o sea, qué fregados. Pues tú has tu apellido muy importante, güey. Tú corre de ahí para adelante, que todos se acuerden que tú fuiste el abuelito chingón que rompió las barreras y se sacó la simulación, güey. Las cadenas, güey, que son cadenas de maldición también, güey. Exactamente. Y es muy importante aprender a diagnosticar de dónde vienes. Es muy importante saber tu legado, si tienes. Porque te dar mucha información a tu favor. Y yo creo que todo hombre sabe que tiene algo adentro de él mismo y esa es la bestia que tenemos guardada, la bestia en el mejor ámbito. Y si no lo logras sacar, como con hábitos que dijo mi carnal y mi primo, ser perezoso, ser ocioso, ser huevón, tener flojera, todas esas cosas se conectan al mismo problema. ¿Qué qué viene siendo? Viene siendo que estás vibrando muy bajo, carnal. Estás escuchando música bien chafa, güey. Estás puñeteándotela todo el tiempo. Estás viendo pornografía, güey. Estás dando la atención a mujeres, güey. La única cosa que tienes que cambiar es darte atención a ti mismo, güey. Sí, ve al gimnasio. Es bien cliché. No, no, pero neta, ve al gym, güey. O sea, ve al gym bien, güey. Agarra un programa de dos semanas. Ve al gym a entrenar, güey. A entrenar, no. A entrenar, güey. Deja tu pinche trabajo en el loco, güey. No, hacer ejercicio, güey. No tienes que ir a... Ah, voy a hacer ejercicio. Sí, no, no, no. No, güey. Tienes que ir a entrenar con un propósito, güey. Y otra cosa que yo creo que hasta te puede dar más es meter un arte en marcial. ¿Por qué? Porque vas a ir a una clase y ya le entiendas a meter una chinga. Aunque cueste poquito más y tienes el dinerillo, invierte en esas cosas porque después de que hayas invertido en cosas como así, ¿Qué crees que va a pasar? Vas a decir, güey, vale la pena, güey. A huevo, güey. Y Naimes es ejemplo perfecto de ello porque él lo hizo, güey. Quiero agregar... ¿Cuántos libros has bajado desde que estás aquí con nosotros? Te digo la verdad, casi no me he pesado, pero sí las he visto. Sí, yo también. Lo he anotado. Este güey estaba en una puta troca, güey. Y neta, no corría ni una milla. Ni una milla y me cansaba y me bofeaba. Lo digo, el producto de malos hábitos, ¿no? Ya. Entonces, creo que las mejores decisiones fue meterme en una disciplina, gracias a Joaquín, que fue que me enseñó y me metió un poco al mundo de este tipo de kickboxing, box. Y como experiencia propia, me ha costado muchísimo, costó muchísimo. No me refiero simplemente a ejercicio. Te cuesta el que te saque en el aire. Te cuesta el que no sepas golpear. Te cuesta el que no sepas patear. Te cuesta empezar desde cero. Cuesta más en una disciplina. Pero te aseguro que si llegas a cruzar esas líneas de me duele, puedo hacerlo. Voy a seguir. Créeme que no hay muchas cosas que te puedan parar. Pues nada más te forja, güey. Forja tu carácter también. Te forja. Y automejorar completamente. ¿Todos se acuerdan de eso, no? Sí, güey, güey. Practican una disciplina. Siempre están pensando en automejorar. ¿Cómo puedo golpear más? ¿Cómo puedo ser más resistente? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Les puedo contar algo bien chistoso, güey. Cuando el Naim apenas empezaba a boxear así, pues, neta, sí, era bien cagapalos. Yo, güey, yo sí soy muy comandante, mi carnal también. Pero yo en el box, yo en el box, era muy cagapo todavía, güey. Pero demasiado de que, demasiado, güey. Me pasaba el anza en el buen sentido porque un hombre necesita esa disciplina, necesita ese coach que le diga, güey, qué pedo a la verga, no duras ni un pinche round, güey. Qué pedo, en una pelea, te da una puta. O sea, yo era bien, le metía mucha historia al Naim de que, güey, te estás tirado, güey. Es un round, güey, de un pinchato te madreré ahorita. ¿Qué hicieras que está con tu morra ahorita, güey? O sea, escenarios bien acá que londeaban, güey. Y se paraba, güey, neta, duraba cinco rounds más solo por meter esa presión masculina, güey. Te lo juro, güey, neta. Y yo me acababa de que verga, sí duró, güey. Pero era como, un hombre tiene que retarte, güey. El otro día nos aventamos 30 minutos. No mames, güey. Este cabrón se aguanta, güey, la neta. Güey. Pero no solo 30 minutos de cardio, son 30 minutos de da, sí viene, y da, sí viene. Y uno que otro putazo en la cara, güey, también, güey. O sea, no, sí le metí un zurdazo. Este bato, güey. Me acomodaron las ideas. Me acomodaron las ideas. La última vez que peleé con el Naim, güey. La neta, como que sí le quería dar en la cara, güey. Y se lo di el otro. ¡Eh, puto! Oye. Cállate, cállate. Pero no dirás que son de los pasitos. Son de los que te acomodan las ideas que te... ¿Dónde estoy, güey? Es que usualmente hacemos bajos, ¿no? Pero yo creo que sí es muy productivo aprender a dar los bajos porque te acostumbras a pegar abajo que casi ningún boxeador hace, que eso es productivo. Pero sí es como lo más importante del sparring. Ya vamos a brincar eso, pero sí te deja medio pendejo, güey. La neta, güey. O sea, si hiciéramos sparring dos, tres veces es de que, güey, si no tenemos una pelea, ¿para qué lo andamos haciendo todo el tiempo, güey? Es saber usar la defensa, pero también hacemos entrenamientos de quijada del Víctor también y cuello, güey. Y de cuello, ¿no? El Víctor hace mucho... Él me metió mucho el cuello, güey, porque te cambia tu físico. Y eso es lo que te ayuda a rendir, güey. ¿Se aguanta unos, entonces? No, se aguanta el pinche Víctor, güey, la neta, güey. Gracias, Bursky. Este, pues ya, tú, ¿qué onda, bro? ¡Habla! Iba a decir algo respecto a los güeyes que tienen flojera y todo eso. ¿Sabes cuál es el problema? Sí, güey, es una maldición, güey. Es una maldición, güey. Te lo juro. Se escuchó bien loco. Yo ya lo comprobé, güey. Ser huevón, güey, es una puta maldición. Neta. Si tú eres huevón, al Chile no sé qué te puedo decir para motivarte. Simplemente te voy a decir, carnal, tienes demasiado potencial que no estás usando, güey. Neta, güey. Y la mayoría, sí puede decir de que por decir, ah, naces con talento, sí, pero créeme, el vato que está 24-7 pegándole, güey, te va a superar, güey. Sí. Aunque no tenga talento, eso está comprobadísimo. Pero ¿sabes por qué, Víctor? Porque hay acción. O sea, está trabajando. Ritmo, ritmo. Hay un ritmo, disciplina, güey. Y lo que yo veo, el problema de todos los huevones, es que se quedan en la cama, güey, o en el sofá. E incluso, güey, le piden a Dios, por favor, dame un día de energía, güey, por favor. Le piden, le piden. Carnal, Dios ni siquiera escucha esas peticiones, güey. Te prometo que esas oraciones que tú le pides a Dios, no le llega a Dios, güey. Te lo prometo que no le llegan, güey. Él ya te dio la vida, güey. Ya te dio manos, fuerza, testosterona para seguir adelante y entrenar día a día, güey. Entonces, esas oraciones que tú le estás pidiendo a Diosito que un día me llegue, güey. Viejo, ya te dio la vida para combatir, güey. No te quedes ahí en el sofá, güey, echado, güey, boneando, güey. Actúa, güey, reacciona, güey. Es un hombre de Dios y de fe. ¡Clep! Sí, güey, ¿qué más quieres, güey? Sí, ¿qué más quieres, güey? Verga, güey. Hasta me llegó. Se me puso la pulchina, güey. Hasta los frenos y todo. Pero ¿sabes qué también es la maldición? Esto, güey. Es una adicción. Es una adicción, güey. Es una puta adicción que te quita demasiado tiempo en tu vida, güey. Te digo algo. Yo ya he aprendido a usarlo a mi favor con los algoritmos, güey. Mi algoritmo es puro David Goggins, Tate y puras cosas productivas. Pero también, a cierto grado, verlo demasiado, pues, ¿pa' qué, güey? Si me tienes de qué. Pero si veo algo, es contenido que digo, güey, me meten mi trip, güey. Acá de que, ah, güey, ahora me toca a mí decirlo, güey. Mira, va mucho de la mano con el episodio pasado que grabamos, eh, Joaca, Víctor y yo. Conocimiento y después sabiduría. Es como si lees un libro, güey. Está muy bien leer, ¿sí o no, Víctor? Está bien leer y todo. Pero ¿cuándo lo vas a ejecutar, güey? ¿Cuándo vas a tomar acción? Todo lo que lees, güey, está bien tener conocimiento. Pero ¿cuándo vas a vivir y tener sabiduría? O sea, experimentarlo, güey. Va con lo que tú digas. Sí, pero ¿sabes qué? Yo, ya tengo la palabra. Les voy a recomendar a los huevones. Enojense, güey. Enojense consigo mismos, güey. Ese enojo, si los haces o usar para algo positivo, créeme que va a ser una motivación muy grande en tu vida, güey. En el enojarte, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy así, güey? Todo pinche gordo, güey. Enojarte, güey. Ver a alguien más, un pinche vato mamado. Enojate, güey. A la verga. Yo puedo estar así, güey. ¿Y por qué no estoy así, cabrón? El enojo es bueno, güey. Ese, ese... Es un boost. Exacto. Si lo sabes usar, güey. Yo puedo. O sea, ¿por qué no puedo tener lo que me merezco? Me lo merezco. ¿Por qué no puedo tenerlo? ¿Por qué no puedo estar mamado? ¿Por qué no puedo tener dinero? Sí puedes, pero no haces nada por ello, güey. Ese es el problema, güey. Por eso yo digo, yo sí le recomiendo, enójense consigo mismos, güey. No, y creo que esto lo hablamos en Podcast 4, carnal. ¿Qué hará como usar las emociones negativas a tu favor, güey? Canalizarlas. Estás canalizando una emoción negativa de la gente. Sé positivo, sé positivo. Carnal, la vida no va a ser pinche arcoiris, güey. Sí. La vida no va a ser como... Y menos, pero un hombre, güey. Ay, hoy me siento bien. No, carnal, güey. Cuando hacemos el IFES a las 5 de la mañana, créeme que no lo quiero hacer, güey. Me caga, güey. Cuando voy al gym y me voy a agarrar putas con este gigantón, no lo quiero hacer, güey. A ver, me caga, güey. Luego, brincar con mi carnal que está bien pinche, mami. Aguanta todos los... No quiero darme el tiro, güey. Me da un chingo de hueva, güey. Pero digo, ¿qué, güey? Siento esas emociones de hueva, de pereza. ¿Qué voy a hacer al respecto? Por eso mismo me voy a dar el tiro con ese cabrón y voy a tratar de hincarlo, güey. Que casi ya no puedo hacer porque está bien grandote, güey. Pero ese es mi punto, güey. O sea, canaliza esa energía de una manera productiva. Y mira, es bien repetitivo el trip de que ve al gym, pero no, güey. Neta, sufre, güey. De que sufre, güey. No le hagas tanto de pedo. Agárrate un huevo, güey. Y voy a usar mi testosterona para esta actividad. Como dijo Heriberto, Dios está testosterona, güey. Es una bendición tenerla, güey. Es una bendición porque es energía ilimitada que viene de tus huevos. Agárralo de morbo si quieres, güey. Pero esa madre viene de tus huevos y tienes que canalizarla en algún pinche helado. Nada más sacándola, cabrón. Güey, lo que hacen los chaquetines, güey. Hablando del tema de chaquetines. Ah, ya no tengo energía. Viejo, no deberías de jalarte antes de ir al gym, güey. No deberías de jalarte ni después, cabrón. Guarda esa energía, güey. Guárdala, guárdala. ¿Y qué crees? Hemos hablado de... En inglés es salivate. Es como no masturbarte, güey. Y el no masturbarte sí tiene muchos beneficios. Y también Dios escucha tus peticiones más cerca cuando estás en abstinencia, güey. Eso lo he comprobado muchas veces, güey. Y Heriberto también. Y también mi carnal. Cuando estás en abstinencia, no sé por qué, pero tienes un canal más cercano a Dios o soy yo, güey. Ya no tienes distracciones. No tienes distracciones. Ya estás conectado en sí. Oye, y dijiste algo muy interesante sobre la cultura de la cancelación. Que es este... Últimamente en la época moderna hemos tratado de cancelar lo que creemos que es rudo y es malo para la sociedad. Pero realmente no es malo. Lo simplemente es lo que es en la sociedad, lo que existe, lo que... No puedes cancelar una bomba. ¿Me explico? No puedes cancelar un tiroteo. No puedes cancelar nada de eso porque son cosas que pasan el día a día. Y la cultura de la cancelación... Es lo que significa la cultura de la cancelación. Que es completamente una basura. Porque simplemente porque no te gusta como algo se escuchó cuando es la verdad. Te crea un conflicto en tu cabeza. Se dejó venir el tormento, güey. Sí, a huevo. Oigan ahí, cierra un poquito la puerta, ¿no, güey? Sí, es que está entrando la lluvia. No, se dejó venir la tormentona, güey. ¡Y ahí jale mañana, carnal! Sí, ya. Verga, anda con todo. Sí, no se escucha. Mañana va a haber un chingo de jale. Es que tenemos en la compañía de Rufin, de techos. Pero, mira, para darle continuidad a todos esos temas. Sí, es muy importante que... O sea, hemos cotorreado. Sí, mira, dándole un diagnóstico a todo el podcast. Hemos agarrado curas, somos carnales, güey. Pero al final del día, nuestro mensaje va a ser para ese morro, güey. Que está viendo esta madre. Agarra todo lo bueno de todo esto, cabrón. De que en serio, lo mejor que puede hacer ahorita, güey, es levantarte más temprano. Ir al pinche gimnasio temprano, güey. Bañarte con agua bien pinche fría. Y solo por esas cositas tan pequeñas como eso. Tan simple y tan sencillo. Vas a sentir una mejoría. Ahora, el tema que mi primo también está mencionando es el alimento. Trata de comer poquito mejor. Carnes más chingonas, güey. Invierte poquito más en tu alimento. En frutas orgánicas. En cositas que te van a aportar más, cabrón. También no seas largo, güey. El tener una vida más saludable cuesta poquito más. Mucha gente dice, no, puedes comer saludable. No, carnales, sí cuesta más, güey. Las frutas orgánicas cuestan más, güey. Le agarraron un suplemento más chingón cuesta más, güey. Todo cuesta más, pero mientras vas invirtiendo en ti mismo, vas a ir haciendo más feria también, güey. No, y te vas a sentir mejor, carnal. Exactamente, güey. Es lo más importante. Cuando estás haciendo deporte, cuando estás en movimiento, en acción, te sientes mejor. Te sientes con un propósito. Si estás acostado, no te va a llegar nada. Porque a mí también, una época de mi vida me pasó que, güey, tenía cero motivación, güey. O sea, neta, me sentía perdido. Y ahorita la pregunta es, ¿qué fue algo que perdieron por alguna adicción, güey? O mal hábito. Yo te puedo hablar de los dos, adicción y mal hábitos, güey. Yo te puedo hablar de la adicción de cocaína, güey. También llegué a fumar bastante marihuana. Y la neta, te pierdes, güey. Te tiras a perder, güey. Es algo como, es como, consumes eso y aquí tienes al diablo, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, en pocas palabras, las drogas o el alcohol y todo. O sea, si hay gente que, no sé cómo chingados la hacen, pero lo pueden hacer socialmente moderado. Yo no, güey. Yo nunca he sido una persona así. Yo siempre me he considerado como, ok, o puedo ser una pinche verga disciplinado, ir al gimnasio todos los días, hacer lo que tengo que hacer. O completamente lo opuesto. Me puedo tirar a perder. ¿Sí me entiendes? Hay puntos medios. O sea, yo no tengo puntos medios, güey. Yo ya lo comprobé. No puedo, güey. Es algo que, o hago esto, o hago esto, güey. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo de que, ah, el fin de semana nada más me voy a echar un drink. No, güey. Todo nada. Sí, sí, güey. Si voy a salir el fin de semana, me voy a entrar todo el fin de semana, me voy a pistear. O sea, así es como yo, como yo, así es como yo, funciono en esos ámbitos, güey. No, no puedo. Poquito aquí, poquito allá. Ajá, no. Es, le bateo mucho, güey. Le bateo mucho. La neta, por eso siempre he decidido, ¿sabes qué? Pues voy a ir al gimnasio, voy a ser más disciplinado, voy a tratar de hacer más dinero. ¿Sí me entiendes? Güey, por ejemplo, hacía el Chile, güey. ¿Hace cuánto no salen de peda a peda bien, güey? Meses. Yo tengo como el año, güey. Tengo más de un año que yo no salen. También. ¿Y por qué, güey? Porque nos hemos mantenido cercanos como círculo. Y ahora que me tengo un tema más como en círculo, güey. Al estar juntos, güey, ¿qué tanto progresamos, güey? Uno está en la compu, güey. Otro está editando, güey. Otro está viendo un podcast, güey. O sea, todos estamos progresando. ¿Por qué, güey? Tenemos la misma misión en mente, güey. ¿Qué es? Mejorarnos, güey. Por mejorarnos, por default, sentimos una vibra de, arre, güey, estos, güey. Ey, voy a ir al gimn con el Eri. Y ya fui al gimn, yo. Es mi segunda vez. Arre, ahí les caigo. Y el Víctor, ey, ¿dónde están? Ah, qué pedo, voy a traer unos stakes. O sea, siempre es como en coordinación o en orden, güey. Todo va en orden, güey. Cuando todos tienen una misión. Y ha estado el punto, güey. Yo he sentido que este año ha sido mi mejor año. No solo va al tema financiero, sino como hombre, güey. De que no he pensado en party, güey. Me ha abierto de personas que no me aportan. Literalmente este año es donde abrí más personas en mi vida, güey. De que entre mujeres, entre vatos que valían pa' pura madre, güey. Sin ofender, güey. Es la neta, güey. Y hombres que van a escuchar esto. Que son cercanos a nosotros. Van a decir, güey. Es que neta, estos vatos sí son lo que dicen que son, güey. De que no andan con mamadas, güey. Estos vatos sí son hombres, güey. Y respetan. Aunque tengan un grado como de sentimiento de que este, güey, ya no se junta conmigo. Tengo un grado de respeto, güey. Porque somos hombres y un hombre se respeta, güey. Porque te pones valores, güey. De que, güey, yo soy así, así, así. No te acomodas en mi disciplina. No hay pedo. No hard feelings al rato, güey. Y eso un hombre lo respeta más a largo plazo. Porque ahorita nuestra imagen, nuestra reputación importa más para llegar a ser millonarios. Primero que todos de nuestra edad, cabrón. Te lo puedo asegurar. Así, mira, lo tengo seguro. Porque, ¿quién crees que va a contratar a un pinche morro, güey? Ponle que es un millonario, güey. Y ve a un morro que dice, tiene influencia, tiene compañías, güey. Tiene buena reputación. Es de palabra. Es cumplido. Está mamado. Está chingón, güey. Tiene labia. Y tiene una morra bien buena y bien guapa. No mames. O va a haber un pinche vato gordo, güey. Que vale para pura madre. Que le anda tirando un speech. Que quiere dinero para invertir en un negocio. Tú, como millonario, ¿a quién contratarías de esos dos vatos, güey? Al vergas. Al vergas, güey. Hasta yo, güey. Y nos pasa mucho ahorita presente o a nosotros, güey. Vatos. Güey, la neta. O sea, nos juntamos nosotros y personas mayores, güey. ¿Sí o no? Hablamos con personas mayores en el trabajo y todo. Sí, a huevo, güey. Güey, nos pasa que los vatos reconocen que estamos vergas a nuestra edad, güey. Incluso te quieren... A veces te quieren... Sí, a huevo, güey. Sí, a huevo, güey. A veces nos quieren jalar, güey, en estas industrias y dicen, güey, estos vatos están vergas, van a un buen camino. Jálense para... Es que, güey, ya no hay, güey. O sea... Pero, ¿sabes también que el chingón... El real reconoce real, güey, güey. Eso es muy cierto, güey. El chingón también es la competencia que existe dentro del círculo. O sea, por ejemplo... Y competencia de la sana. Yo no me puedo sentir bien sin levantarme a las seis de la mañana, cinco y media de la mañana y saber que esos cabrones ya están despiertos. No me siento a gusto. Por lo general trato de levantarme más temprano. O no te sientes a gusto sabiendo que ya hicieron el iceberg y tú no. Te sientes como una perra. La verdad. ¿Cómo es que ya me ganaron, güey? Esto no se puede quedar así. No puede ser que ya hicieron unos rounds y yo ando valiendo que aquí. No, güey. Pero esa competencia en equipo es muy buena y sana, güey. Es competencia sana y sana, güey. Por eso yo al lado te digo, no vivas con una morra, güey. Sí. Facts. No vivas con una morra, güey. Facts. Y tampoco vivas con compas que les gusta fumar mota e irse de peda, güey. O no te desvivas por una morra también. Es que, es que, carnal, yo ya viví con mujeres y es como una tentación que te levantas, ya estás empiernado, esa madre está ahí y nada más metes la mano y, carnal, ya se dieron las 11, 12 de la... ¿Esa acabó el día? Sí, ya se dio medio día y, pues, güey, tú sigues acostado, cabrón. Ese es otro tipo de mal hábito y adicción. Sí, güey, la neta. Te lo puedo decir por experiencia, ahí es cuando también pierdes mucho tiempo, güey. Pierdes mucho tiempo que lo puedes estar usando para, obviamente, siempre lo digo, salir adelante en la vida, güey. Y si no estás en una posición que quieres estar, ¿no? Más que nada. Ándale, sí, sí. No, pero, carnal, o sea, ya hablando honestos y yo analizándome, si me regreso ese pasado, digo, cabrón, no sé cómo chingado estaba perdido en tanto tiempo, pero en el fondo, en ese momento, en el fondo, yo sabía que estaba haciendo algo mal, güey. Ajá, ajá, es el gut feeling, güey, es el gut feeling, güey. Sí, güey, yo era de que... Ah, la verga, cabrón. Me gusta, pero estoy claro. Ajá, me gusta, o sea, siento chingón y todo, pero en el fondo no estás completo. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo tu misión, güey. Es que... Porque no estás, no estás ejerciendo tu propósito, güey. Sí, güey. Entonces, en el fondo, todos los hombres, chingo mi madre, güey. Güey, la neta, saben que la están cagando y sienten en el fondo, güey. Sienten en el fondo, güey. Algo que... Como una señal, una chispa que dicen, güey. Sí. La chispa se está apagando, carnal, la chispa se está apagando, güey. Sí, sí. 100% cabrón. Ahorita que Víctor decía de alimentar, ¿no? Al mal aquí. Es como que estás alimentando. Les quiero leer una historia chiquita, mira. Está un sabio y dice... Le dice un sabio, está así sentadito, ¿no? Le dice a un morrito, hay una lucha en mi interior. Una batalla terrible entre dos lobos, le dice. El sabio, el niñito, está poniendo atención. Uno es el mal. Es la ira, la envidia, los celos, el dolor, el odio, la avaricia, la arrogancia, el orgullo, el resentimiento, la lujuria, las mentiras y el ego. El otro es el bien. Es el gozo, la paz, el amor, la benevolencia, la serenidad, la humildad, la generosidad, esperanza, empatía, bondad y la verdad. Y la fe. Le dice, eso mismo lucha dentro de ti, le dice al morrito. Y dentro de todas las personas, y le dice al morrito, ¿y qué lobo gana? Y el sabio se va retirándose y le dice, el que tú alimentes. Verga, güey. El que tú alimentes, ¿no? Y es el lobo oscuro. ¿Qué hábitos alimentes, no? Ándale. Verga, güey. Sí, sí, sí. O sea, tú alimentas. Tú alimentas. O sea, uno decía que alimentamos, ¿no? Nuestro lado bueno, nuestro lado malo. Y siempre van a estar los dos, ¿no? Sí, siempre van a estar los dos. Es que el ego lo tenemos. Como dice el Víctor, pero ahí no hay un entremedio, cabrón. O alimentas uno o alimentas. O alimentas. Es que van separados, güey. Me recordó esta historia de lo que decía Víctor, güey. Hay tres lobos. Ajá, no hay tres lobos, no hay tres lobos. Van separados, güey. Están completamente dos entidades diferentes y no puede estar bien con una y bien con otra. Es lo que hizo Judas, güey. Sí. No puede estar bien aquí, bien allá. Vas a quedar mal en algún lado, güey. Es parte del equipo, no, güey. O estás en el equipo Long Wolf. Casi, casi, ¿no? La verdad es que sí. Sí, es cierto. Me recordó esto. Güey, no puede estar en medio de una pelea entre sí y no. Sí, no, cabrón. No puede estar en medio. No, y la gente reconoce. O sea, me ha tocado que dicen, güey, es que tú eres bien al chile, güey. Meta, eso me gusta de ti. Como de que, güey, tengo compas de mucho tiempo que me marquen y me dicen, güey, tengo esta situación que le digo, cabrón. Estás valiendo verga, ¿sabes por qué, güey? Porque tienes amigos que valen verga, güey. Porque es que no me junto con nadie a esas personas, güey. Y me dicen, güey, pues sí es cierto acá. Y todavía la terminan cagando, güey. Siguen ahí valiendo madres. Vuelven a marcarme tres meses después diciéndome los mismos problemas. Pero, es que te digo, porque el error también de muchos hombres ahí, o de la gente en realidad, quieren pertenecer a algo, güey. Quieren pertenecer a un círculo social, güey. Cuando saben que en el fondo la están cagando, güey. O ese círculo saben que en realidad no les está trayendo nada buena su vida. No pertenecen ahí, pero quieren pertenecer a algo, güey. Y de hecho es normal eso, güey. Algo, es como una necesidad del ser humano como... Tribu de pertenencia. En creer en algo, güey. Es como una necesidad del ser humano. Tienes que creer en algo, tienes que... Hasta los ateos creen en algo, güey. Aunque digan que no creen en algo. Sí, güey. Creen en algo. Ajá, exacto, güey. O sea, güey. Qué babosada, güey. O sea, creen en que no... Creen que no hay nada, güey. Ah, yo creo que no hay nada, güey. Eso estás creyendo en algo. Yo creo que no hay nada, güey. Estoy creyendo en creer, güey. Que no hay nada. Oye, también es muy importante que... Si tienes un amigo que te dice la verdad plena, así al chile como va. Aprecies a ese amigo completamente. Porque es la persona que quiere verte bien. Quiere verte... Tener éxito en todos los realmos que existen. Y cuídalo como oro. No va a haber otro cabrón que te quiera así. ¿Cuántas veces me has cagado el palo, cabrón? Ater, fíjate de que... Pero te digo cuál es la clave de Joaca, güey. Es que Joaquín tiene empatía, güey. Sin seriedad. Sin empatía. ¿Sabes qué es? Crueldad, güey. Sí. Es eso. Es que Joaquín tiene mucha empatía, güey. Es por eso es que a ti sí te cala, güey. Pero de una buena manera motivarte. Y te lo digo que... Varias personas que me conocen... Víctor también es muy similar a mí. Porque somos 11, güey. Somos rudos con la verdad, güey. Y a veces tú me dices, güey. A veces tengo que ser más crudo. Y cuando lo eres dices, güey. No mames. Tú resultados. Porque tú tienes mucha bondad, güey. Si me entiendes, tú eres un hombre que tiene bondad. Y le da... No quedas muchas chanzas. Das dos oportunidades tú, güey. Siempre, güey. A cualquier persona das dos oportunidades. Y la tercera ya eres igual que yo, güey. De que al Chile. No, ¿sabes qué? Una, dos. Ya, güey. Ya con eso, güey. Tú no eres de tres, güey. Porque claro que de tres ya eres un tonto, güey. Ya cuando es la tercera. La tercera es la vencida. Ya estás de tonto, güey. Ahí andas de tonto, güey. Pero si te pones a verlo de otro punto de vista. Una persona que recibe un mensaje transparente. Como ahorita. En la cámara, cabrón. Somos sin pelos en la lengua. Cualquier persona que vea esto dice. Ah, esos güey son así, güey. Llorando, cambiando. Dando una persona. Sí, articulo mis mensajes diferente. A como te los dijera a ti en privado, güey. Pero en realidad es el mismo mensaje, güey. Si me entiendes de que no cambia casi nada, güey. Todo lo que digo es al chile, güey, güey. Ahí está el pedo. Aquí les estás jugando. No le estás jugando al personaje, güey. Sí, no, güey. Y mucha gente sí lo hace en las redes, güey. Juegan a una persona y son otra persona. Y los conoce. Dicen, güey. Si uno de nuestros seguidores nos conoce. Dicen, güey. Son igualitos a como los vi en el podcast, güey. O sea, estos vatos son iguales, güey. Son lo que dicen que son, güey. No andan con mamadas. Están mamados tan grandes. Son buen pedo. Son carismáticos. Son serios. Son disciplinas. O sea, esas madres es lo que te hace tu respeto como hombre, güey. Porque muchas veces, ¿qué pasa con la fama de un actor, güey? Mentira. Nadie conoce al actor, güey. Es falso. Es un acto todo, güey. Están actuando a ser un actor, güey. No son ellos, güey. Pasa mucho que les caga la fama a esos vatos eventualmente, güey. Pero yo creo que nos vamos más por el lado de la influencia y el respeto, güey. Yo prefiero tener un círculo de personas que nos respetan. Y todos nuestros seguidores, carnal, te lo juro, güey. Pero todos, todos los seguidores de nosotros son los seguidores más chingones que va a haber, güey. Van a ser vatos mamados, güey. Vatos con feria, güey. Vatos que le dir bien con sus mujeres. Nuestros seguidores van a ser una verga, güey. Son una verga, güey. Porque nos escuchan, hacen caso en el buen ámbito. Y dicen, güey, estos otros me aportan. Y, güey, va a haber un punto y momento donde va a haber tanta madurez en la tribu. Que va a ser un pinche grupo pasado, vergas, de puros vatos masculinos, güey. Y esa es la tirada, güey. O sea, esa es la tirada. También mujeres, güey. Obviamente, porque la mujer toma el mensaje y admira al hombre masculino, güey. Pero en lado de tribu va a haber una madurez cada vez que vaya creciendo con tus seguidores, con los tuyos, con los de Víctor, con los míos, con los combinados. Y todos van a ver, güey, estos vatos son al chile. Y, güey, no mames a huevo. Los quiero conocer. Nos pasan todos los días media mensajes. Espero conocerlos, güey, algún día, güey. De que, neta, de corazón, de que quiero conocerlos, güey. No como, ay, una foto contigo. No es de que, güey, te quiero conocer, güey. No, yo estoy seguro que tú quieres conocerlos de neta, güey. No como otros, güey. No, carnal, y también, si te vas al último podcast, todos los comentarios han sido buenos. Todos, güey. Todos han sido buenos, güey. Todos los comentarios, güey. Pero, este... Pues yo digo que ya le vamos a cortar, carnal. Sí, ya, güey. Porque llevamos una hora cuarenta. No, manches. No sé si se escuchan. No hay ventecito, güey. Pero, guacho, está lloviendo bien, cabrón, güey. ¿Guacho? Se va a covenir la tormenta, ahora sí. Mañana va a ver un chingo de jale, güey. Gracias a Dios. Y paralela está pasando mal también, entonces hay que ahorrar por esas personas. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Que pasen bonitas noches. Se cuidan. Buenas noches. Hasta luego, familia. Chao, chao. Gracias por ver el video.